Omar Fierros, en acción, en acción. Mientras se prepara Omar Fierros, quiero saludar a la gente de Mexicali, a los amigos que nos escuchan en el centro. Queremos invitarles a hacer la diferencia en la vida de un niño en esta Navidad. Donen un juguete para las casas hogar de llave AC, casa hogar niño feliz y hagamos feliz a un niño huérfano o a una niña huérfana. Los donativos que den serán entregados a las manos correctas. Haremos transmisión de ello para que vea a dónde van a dar sus donativos. Lleven su juguete a la oficina de Entravisión en el 1803 North Imperial Avenue en el centro. Allí está la Casa de la Suavecita o en Plaza de la Cachanilla en el Placita Lake Sears desde hoy hasta el 15 de diciembre. Y juntos hagamos magia esta Navidad. Un saludo para la gente de Mexicali, nos vemos este domingo a las 10 de la mañana en el Ejido Puebla. Ahí vamos a estar regalando juguetes por si gusta acompañarnos. Le esperamos con toda la familia. Vamos a escuchar el trabajo de Omar Fierros, el rinconcito del muchacho alegre. Racita, mi querido genio, bienvenidos al rinconcito del muchacho alegre. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué es eso? Oye abuelita, ¿y el cara de Sema de la tracalosa todavía lo traen? Pues porque tanta operación que se ha hecho en la cara, ¿no? Incluso en las ricas famosas latinas o como se llame, le dijeron a su mujer que no se casó con él por lo guapo, ¿verdad? Y luego empiezan las pichas viejas bellezas latinas, no las estas latinas famosas, ¿hay qué? Y dice, ¿tú crees, cabruna, que te casaste con él por amor? Te has hasta la chica, te casaste por la piche cartera, por la fama que tenía. Y a las plebes nomás trae un carro nuevo, andan detrás de uno, el hija de su chica madre. Y nos mandan bicicleta, compa, ni lo pelan. Ahí le va pa' todas las interesadas, dice... Oye abuelita, ¿y tú piensas que Pancho Barraza está guapo? Ay, y esa ching***a, esa lo vimos en los... el chedi, acá en los perros del chedi. ¿Pero qué no tus amigas del fil estaban enamoradas de él? Que hasta compraron toda su mercancía ese día. Ay, no, no hay como... como Pancho Barraza, les dije. No, hombre, yo ese güey no le compraba ni un p*** paño con timazas en la p*** camiseta y el CD. No, pero que acabando de cantar dice que nos va a dar autógrafos, que sale y nunca las peló. Dije, yo ya hubiera hecho una p*** ilumbrada con todo eso que compraron. ¿Eh? Una p*** ilumbrada hubiera hecho en delante de él. Y ahora sigo encanijado como los chinitos vinieron a perder en el mundial, abuela. Tan bien que iban, pero... Pero, ¿qué dijeron? Que solo tú les entendiste. Que le tenían miedo a Neymar. Pero dicen en el este, en las letrías, dicen que no quieren ya jugar porque va a entrar Neymar y que Neymar es muy bueno para jugar. Y que van a... ahora sí van a perder. ¿Se te zafó un tornillo? ¿Estás consumiendo psicotrópicos? ¡Hola, Ginny Lucas! Esto fue el rinconcito del muchacho alegre, oiga. Jaime Piña. Una leyenda en radio presenta... ¡No se vale! Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña. Y que no se vale la mañana de este jueves, ya 8 de diciembre, señor Jaime Piña. Mi querido Alex, el genio Lucas, ese fierrito. Buenos días, qué bonito se oye el programa esta mañana, mi querido Alex, el genio Lucas. Bueno, pues gente, como usted, siempre echándole todas las ganas del mundo. Y eso es nuestro máximo logro de cada mañana, tratar de agradar a nuestro auditorio. Y gracias por seguirnos en las redes sociales, en Facebook, arroba show del genio Lucas, en Instagram, genio Lucas. Si usted me sigue ahorita, yo le regreso a devolar el mensaje. Gracias por seguirme, y ahora yo también le sigo a usted. Ahí está la invitación, en Twitter, arroba genio show. Adelante, señor Jaime Piña. ¡Andilí, canijo, andilí! Oiga, pues los golpes de Estado están en la orden del día. Frustran golpe de Estado en Alemania. ¿Quién se iba a imaginar en Alemania, mi genio? Oiga, pues después de lo de Perú, ahora nos vamos a Alemania. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿No vaya a pasar lo mismo en México? Pues por ahí van las un tacho. ¿Y sabe qué? No se vale, mi Alex. Destituyen en Perú al presidente peruano, Pedro Castillo. Elegido por los pobres del Perú. Los empresarios y la clase alta en contra de su gobierno. Las burlas y las críticas en contra de su persona y su forma de hablar eran objeto de burlas. Algo similar ocurre contra López Obrador en México. Ya el motero Vicente Fogg le mandó un mensaje. López, pon tus barbas a remojar. Es de los tuyos. Pronto te va a llegar. Y sobre todo ahora con la disputa con el INE, el Instituto Nacional Electoral que se mama millones, pero millones de pesos en las campañas electorales. Usted ni idea se da de cuántos se embolsan. El salario que ganan como delegados, pero los empresarios lo respaldan. Los partidos opositores en contra de Obrador, PAN, PRI, PRD, Movimientos Ciudadanos y otros corruptos. En contra de la Constitución, un delegado del INE gana, pero anuales, tres millones ciento cincuenta mil seiscientos ocho pesos. Obrador gana dos millones noventa mil cuatrocientos setenta y dos pesos. Que no deberían de ganar más que un presidente. El pasado martes se votó por la nueva reforma electoral, pero PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano no la avalaron. Pero ayer miércoles la dejaron así como se dice, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Aprobaron el Plan B, donde reducen sueldos y el país se va a ahorrar tres mil millones de pesos. Sí, así como lo oye, tres mil millones de pesos nada más con estos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Afortunadamente, mi querido Alex Eugenio Lucas, el ejército, pues, está apoyando a López Obrador. Que le llueven críticas, que por qué les da contratos. Pues me vale, pochín marino. Oye, de algo se tiene que agarrar López Obrador. Pero, qué bueno, si lo aprueban en el Senado, que todo parece indicar que sí. Porque ahí hay mayoría y toda la cosa. Y hay muchos votos a favor de López Obrador. Así que, señores, los del INE se van a ver sin tres mil millones de pesos anuales. No es justo que ganen tanto, porque, ¿sabe qué, mi querido Alex Eugenio Lucas? No sé, ¡vale, cariño! Una vez más, cuando llega la Navidad, nuestros corazones palpitan con sentimientos fraternos. Y una mágica inocencia despierta en nuestro interior. ¡Feliz Navidad, te desea Alex, el genio Lucas! Oiga, por si estaban con el pendiente, Gastón Mascareñas viene cargado de chismes el día de hoy. Chismes que de seguro no lo dejan a él dormir, de la preocupación. Ajá, hoy nos canta sobre el supuesto truene de Gabriel Soto e Irina Baeva. Sobre los rumores de que Peewee, ¿se acuerdan aquel muchacho que cantaba con Cumbia Kings, Peewee? Pues dicen que se casó con su manager. Y sobre el vocalista de la original banda, El Limón, ¿qué habrá pasado con él? Bueno, aquí nos trae todo el mitote, Gastón Mascareñas, usando la canción de Tucanes de Tijuana, el narizón y su trabajo, suena así. ¡Uy, buenos días, genio y amigos! Bienvenidos a su sección, por si estaba con el pendiente, donde le traemos harto chisme. Gabriel Soto ha terminado con la Irina Baeva. Eso es lo que se rumora y a ella se le puso perra. Por si estaba con el pendiente, por si no podía dormir, de una forma muy diferente, del mitote se entera aquí. Dicen que a la rusa no le gustó que Gabriel haya terminado y hasta se puso agresiva. Peewee, el de Cumbia King, dicen que se habría casado. Su esposo se llama Pepe y su carrera ha manejado. Porque estaba con el pendiente, por si no podía dormir, de una forma muy diferente, del mitote se entera aquí. Se llama Pepe Rincón y aseguran que manejan su relación de forma muy discreta. La novia del vocalista, del original Van del Limón, le habría dicho a una amiga que su vato es pobre tono. Por si estaba con el pendiente, por si no podía dormir, de una forma muy diferente, del mitote se entera aquí. Estamos hablando de Ramón Maldonado. Pero, ¿sabe qué? Por si eso fuera poco, el mensaje fue filtrado, y en el mismo se asegura que él no está nada dotado. Por si estaba con el pendiente, por si no podía dormir, de una forma muy diferente, del mitote se entera aquí. Ay, 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 mejor aquí le paramos y continuamos con más del show del genio Lucas. Sí, señor. Gracias, Gastón Mascareñas. Andy Valdés, en acción. Un saludo a la gente que nos escucha en Ontario, California, Seminario de Libertad Financiera y Emocional, domingo 18 de diciembre, de 8 a 6 de la tarde. Vamos a llenar de energía, conocimiento y motivación para comenzar el 2023 de una manera positiva. Se va a hablar de esos problemas que agobian a la comunidad, a la humanidad, alcoholismo, imagínense un papá alcohólico o uno de los hijos o una de las hijas, drogadicción, violencia, suicidios, problemas entre padres y adolescentes. Habrá cuatro oradores, la parapsicóloga y líder espiritual Venus, para que nos ayude a ahuyentar esos miedos que nos detienen a hacer cosas maravillosas. Y su amigo de las mañanas, esto en Ontario, California, domingo 18 de diciembre. Más informes al 1-800-882-3155. 1-800-882-3155. Muchacha, no existe el hombre tacaño, el hombre codo. Simplemente no eres la mujer en la que él quiere invertir. O sea, no quiere gastarte o invertirle absolutamente nada. Escuchaba el otro día la historia de una muchacha, que hay un cuate que la va a ver de este lado, ella vive en la frontera, y que cada vez que va le dice, este, réntate el cuarto, ahí te caigo, nomás me mandas el número. O a veces le dice, vete en el taxi y ya te espero allá adentro. O sea, la hace gastar y él no le pone nada. Entonces, ¿qué está esperando esa mujer, señor Andy Valdés? No, pues que actúe el hombre que pague, poderoso caballero con dinero. No, 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 si él te quiere, él le va a hacer el máximo esfuerzo porque estés bien, porque te sientas cómoda. Pero ya si te está diciendo que tú pagues esto y tú pagues lo otro. Sí, no, pues no, no hay amor. Y no, no, y pobres, y hay muchas muchachas o muchachos que le invierten de más para ver si de casualidad reacciona la persona. Pero pues no. Sí, no, no sale a hacer inversión de largo plazo. Exacto, bueno, la historia de una canción la mañana de este jueves, ya 8 de diciembre, en la voz de Andy Valdés. ¿Cómo están todos ustedes, familia bonita? Y hoy, Alex, el genio Lucas y a todo el auditorio, escogimos la canción de La Llorona, canción popular mexicana que describe una historia de amor y dolor de los tiempos de la revolución del año 1910, aunque se cree que sus orígenes se remontan a la época prehispánica. No tiene autor conocido, pero muchos intérpretes han creado o copiado versos, dando lugar a muchas versiones. La Llorona, originada en la zona del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, pertenece al género de los zones ismeños, con un compás de tres cuartos con cierta semejanza al vals. No existe una versión única de la canción y su fecha de creación, como les digo, es desconocida. Aunque menudo es asociada con la leyenda de La Llorona, su relación es incierta. Sobre su armonía, muchos autores han creado o derivado versos que la convierten en esto, lo que es una historia de amor y dolor representativa de la música tradicional, junto con la delita y la cucaracha. Se convirtió en un canto popular. Lila Downs, Lucha Villa y últimamente Ángel Aguilar la han interpretado, pero la más famosa es, sin lugar a dudas, la de Chabela Barca, La Llorona. No, pues yo soy más de esta época, yo me quedo con la voz de Ángelita Aguilar. Sí, fíjate que yo también. Le quedó muy bien esa versión, muy comercial, muy... Que el amor y la esperanza brillen en tu hogar esta Navidad. Te deseo, muy felices fiestas, hoy... ¡Feliz Navidad! Alex, el genio Lucas. ¿Sí, Franco? Ah, muy bien, sí. Te traes tu guitarra de bronco, que no se te olvide, por favor. Bueno, estoy hablando con Franco, el mejor parodiador de las estrellas que estará este viernes en Olivia's Mexican Restaurant, donde se le hará homenaje a la diva de la banda, Jenny Rivera. Así es, homenaje ya por sus 10 años de haber partido. Ya son 10 años. Ya, rápido se va el tiempo. Y bueno, pues en Olivia's Mexican Restaurant quieren hacerle su homenaje, así que vamos a disfrutar, además de Franco, bueno, va a estar Doris, la mejor imitadora de Jenny Rivera. Así que vamos a disfrutar, a recordar y a vivir ese momento tan bonito. Sobre todo, y también a reírnos mucho con Franco. Ah, no, sí, uno de los grandes cómicos de Las Vegas llega a la ciudad de Castroville, California, 10,830 Merritt Street. En Castroville, de paso pruebe las sabrosas quesavirrias, los tacos de Al Pastor. Las enchiladas, los guaraches, los molcajetes y un sinfín de comidas que podrá deleitarse ahí. Le mando un saludo a la gente que tiene un tiradero en su casa. Ahora, ¿cuál es la perspectiva o cómo es la manera de ser de las personas que tienen un tiradero en su casa? Eso quiere decir que eres una persona muy desordenada y estás tratando de hacer demasiadas cosas a la vez y que no estás enfocado o enfocada en lo que debes hacer y que has perdido la dirección, incluso no tan solo del orden en tu casa, sino también de tu vida. Porque así como está el tiradero, también está la situación igual dentro de ti mismo. Mucha confusión, muchas cosas que te distraen y no te dejan hacer algo que te haga sentir bien. ¿Qué será? Yo creo que sí, fíjate, ahorita que lo mencionas de esa manera, yo creo que sí, tienes mucha razón porque si no se dan el tiempo de ordenar sus cosas, bueno, a lo mejor tampoco están ordenando de manera correcta sus emociones. ¡Ey! Definitivamente, señoras y señores, vamos a escuchar la sección de La Chica Sexy. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Oh, my God! ¡Qué intentas! Dios me cerró puertas que mi corazón nunca entendió, pero me abrió otras que jamás imaginé ni esperé. Sus planes son más grandes, sus planes son mejores, sus planes son como su tiempo, perfectos. ¡Ay! ¡Que me piquen en otro lado, porque del corazón ya no siento nada! A ver, a ver, a ver, a ver, yo soy tu doctor. ¿Desde cuándo no siente nada, señor? Ay, desde unos meses para acá. ¿A qué se debe su tristeza, su agonía o su dolor? Es que mi corazón ya no palpita. Ah, entonces es para... Bueno, queremos invitarle a la gente que nos está escuchando a esta hora del día para que lleven un juguete a la Plaza Cachanilla o a las oficinas de La Suavecita. ¿Para qué son esos juguetes? Bueno, esos juguetes se van a entregar este fin de semana en la ciudad de Mexicali, en una casa hogar. Y también, bueno, vamos a estar por allá en el ejido Puebla. Me han estado preguntando qué día vamos a estar. Va a ser el domingo a las 10 de la mañana. Nos vemos por ahí. Y como yo les digo, si usted tiene la posibilidad de llevar un regalito, bueno, pues ahí lo esperamos. Pero si usted necesita ir por un regalito para sus hijos, pues llévelos y vamos allá a ver esas caritas felices. Nunca hagas esto antes de dormir. Pensar mal de alguien o criticarlo y dormirte pensando así, vas a pasarla tú más mal que la otra persona, porque la otra persona ni en cuenta, a lo mejor la están apapachando y tú ahí malgastando tu mente y sintiéndote miserable. Ay, ojalá y le vaya mal de aquella bien contenta. La otra bien a gusto. Ay, qué horror. En las tradiciones antiguas se consideraba que si quieres atraer prosperidad y riqueza a tu vida, nunca critiques a nadie antes de irte a dormir. No pensar en tus metas mientras estás acostado. Muchas personas olvidan que el momento de ir a dormir es ideal para pensar en lo que vas a hacer al día siguiente. Organizarte y sobre todo pensar en tus metas a largo plazo es bueno antes de acostarte. Escríbelo en una hoja, en tu teléfono, en lo que tú quieras, pero no te quedes ahí. Ay, ahora que voy a... No, 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 no. La hora de descansar hay que respetar. Algo muy interesante e importante, y no sé por qué tengo diciéndolo mucho últimamente, mirar pornografía antes de acostarte. Pese a que pueda parecer que relaja, mirar pornografía tiene un efecto activador de nuestro sistema nervioso, lo que luego genera una dependencia. Ya me voy a dormir, pero... ¿Qué pasaría en la segunda parte de la novela de la güera atacada por los caimanes? Comer mucho antes de dormir, según las antiguas escrituras y los últimos estudios científicos, no deberíamos cenar más tarde de la puesta del sol, para no alterar nuestros ciclos dormitorios. O sea, pues, para que no te vayas ahí eructando o sintiéndote pesadez en el estómago cuando te vas a acostar, y que te tienes que poner dos almohadas para que quedes así en alto y no te ganen las agruras. Qué feo llegar a esa edad donde ya todo... Bueno, las agruras no son exclusivas de cierta edad, ¿eh? No, yo creo que desde muy temprana edad, si no cuidas tu alimentación, bueno, vienen muchos problemas como agruras, gastritis, colitis, y todos esos problemas que no te dejan dormir. Señorita Catrina, ¿cuál es su punto de vista al respecto? No, no, es cierto, tenemos que tener mucho cuidado con lo que comemos, porque imagínate nada más acostarte con la pancita llena, ay, qué incomodidad, y que sientes que toda la comida se te viene, ay, no, qué horror. Bueno, y luego, peor, si piensa tener una noche de pasión, bájele a la comida o coma muy temprano. Irse a dormir tarde, según la ciencia, dormir menos de siete horas afecta la concentración y la energía. Además, aumenta el riesgo de muerte o accidente cardiovascular considerablemente, porque el cuerpo no está preparado para rendir más de lo que usted lo dejó descansar. Así es que mucho ojo, mucho cuidado con esas situaciones. ¿Qué tal? Buenos días, como siempre, a sus órdenes. Su amigo de las mañanas, ¿a qué teléfono? Desde Estados Unidos al 1-877-354-3646 y desde México, 800-681-8177. Cuando la gente se aleja de ti, déjalos ir. No significa que sean malas personas, solo que su parte en la historia de tu vida ya se terminó. Al volver después de estos mensajes. Hay una parte del mundo donde la gente que se porta mal, en vez de castigarla, la ayudan. Escuche de qué manera en la reflexión de la media hora. ¿Qué ciudad de California es la más afectada por el COVID-19? Continúa esta cuestión. Entérese al volver después de estos mensajes. Además, ¿qué pasa en el Perú? Al estilo de Michelle Rivera, no se lo pierda. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, jefe. ¿Ya está listo con los regalos de Navidad? ¿O usted no es de esos que hay que comprar la amistad o el cariño de los que nos rodean? No, no. Hay que tener un regalito a cada niño. Sí, bueno, a los niños sí, para que mantenga la alegría y la fiesta de la Navidad. Para los adultos yo creo que con hacer un intercambio de regalos la noche de la reunión es más que el suficiente para estar contentos. Porque eso de llevarle regalo a la prima, a la tía, al primo, al sobrino, al ahijado, no, pues no acabas. No, hombre. ¿Y qué pasó, Miguel Ángel? ¿Y qué le podemos ayudar, oiga? Fíjese que es la primera vez que hablo con usted. De los años que tengo viviendo aquí en Estados Unidos, yo nomás lo oí a usted, pues, que Eugenio, que Eugenio Lucas, que Eugenio Lucas. Sí, ya, señor. Ya, vamos a ver si entra la llamada. Sí, a la tercera vez entró la llamada. Mire, qué padre, le mando saludos a la gente que saludó el día de ayer por Modesto, California, a los amigos que me encontré en la gasolinería, a la señora de la tanquería, qué padre. Saber que nos escuchan en esa parte de los Estados Unidos. Y Miguel Ángel, ¿en Oakland? ¿Estás en Oakland o dónde estás? ¿En Woodland? No, en Woodland, California. ¿Por dónde está Woodland, Miguel Ángel? Se llegaba a Sacramento, California, a 20 minutos. Ah, mire. Bueno, pues ahí viene una canción de Julio Iglesias que quiere escuchar esa mañana. ¿Cuál es cuadra de Julio, Miguel Ángel? Hola, una de Paloma Negra. Ah, caray, ¿Paloma Negra con Julio Iglesias? O así va, así va, con cucurrucucú, no sé. Déjame la busco y la complacemos con todo el gusto del mundo. Miguel Ángel Carvajal, del área de Woodland, California. Voy con Roberto Camacho, de Los Ángeles. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. Buenos días, Julio. Solamente quería darte un mensaje. ¿Qué pasó, Roberto? Quería llamar, te llamé para darte este mensaje que dice así. Nuestro niño Dios nació pobremente en un pesebre. Siendo Dios, podía de haber nacido en un lecho de oro, pero Dios quiso ser pobre desde el principio para que con su pobreza todos fuésemos enriquecidos. Reflexionemos, reflexionemos, estamos en la paz, en el tiempo de la paz y el perdón. Y reciban el abrazo y el calor humano de sus familias y amigos. Pues en sí, eso es el sentido de la Navidad, ¿no? El recordarnos de que no todo es oro, de que no todo es lujo, sino la esencia es recordar el por qué celebramos la Navidad. Gracias, Robert, por ese mensaje que compartes con nosotros el día de hoy. Hay una situación que suena complicada en el Perú, en Alemania. Lo escuchábamos esta mañana con el señor Jaime Piña. Los golpes de Estado, Michelle Rivera. Querido Alex, muy buen día. Qué gusto saludarte. Fíjate, ayer de manera histórica, el Congreso de Perú hizo algo que no ha ocurrido en Latinoamérica en mucho tiempo. El Congreso no solamente destituye, remueve la figura del presidente peruano, también lo encarcela. Y el día de ayer, el presidente Pedro Castillo, mientras se trasladaba a la Embajada de México, porque en México le ofrecieron asilo, querido Alex, fue detenido por las autoridades y llevado a prisión, donde está Alberto Fujimori, otro presidente denunciado por actos de corrupción y por problemas muy fuertes en los que metió a su país. El expresidente peruano, podemos decir ahora, es acusado por el exjefe del Servicio de Inteligencia del país de ordenar fugas de exministros, de sobornar a funcionarios, de tener una red de corrupción, entre otros, tráfico de influencias, organización criminal por el caso Puente Tártara, entre otros delitos. Jamás, o por lo menos en la historia moderna, estimado Alex, se había sabido de una historia similar. Pero te cuento lo que pasó ayer. Pedro Castillo ya había sufrido varios intentos de destitución, pasando por acusaciones de incapacidad moral, por justamente los señalamientos de corrupción, y hasta algunos delitos que aseguraban ya estaban imputados. La intentona más reciente ocurrió el pasado 29 de noviembre, cuando más de 60 miembros del Congreso presentaron una iniciativa contra él. Él se mantuvo durante su mandato fuertes tensiones con el Congreso y la bancada de oposición. El gobierno de Castillo fue muy turbulento, y las renuncias sorpresivas marcaron los titulares de los principales diarios en Perú. Pero exactamente de qué delitos se le acusa a Pedro Castillo, estimado Alex de Auditorio. Se encuentra detenido por varias investigaciones, según la información de medios peruanos y autoridades de justicia. Y estos medios de comunicación reportan que Castillo se encuentra detenido por ser cabecilla de una organización criminal, además de otros cargos como tráfico de influencia, colusión agravada y delitos contra la tranquilidad pública de ese país. ¿Sabes qué es lo más difícil de esta situación, estimado Alex? Que para que toda la gente en Perú y en Latinoamérica podamos hacer un juicio, incluyendo los gobernantes, como los de México, que le abren las puertas de entrada y le dicen vente para nuestro país, aquí te vamos a dar asilo. Los únicos que pueden saber la verdad y pueden ejercer la verdadera justicia es el órgano de justicia de Perú. Ellos son los que tienen que investigar si realmente cometió estos delitos y encarcelarlo, antes de que nosotros también adelantemos un juicio, sobre todo de fuera, listos para recibir a alguien que a lo mejor pudo ser realmente la cabecilla de una organización criminal y encabezar los principales actos de corrupción en un país. Error de México darle la espalda así a la justicia peruana antes de un veredicto. Pero también es importante decirte los mensajes que se envía, querido Alex, que un congreso, cuando hay oposición, se puede tumbar a un presidente. Y esta es una advertencia a los presidentes de Latinoamérica. Cuando se hacen mal las cosas, un congreso se puede voltear y te pueden enviar a prisión como pase en Perú. Habrá que definir en los siguientes días, estimado Alex, si lo que hizo es un acto criminal, cometió delitos o se va a declarar una víctima de la política de su país. Estamos en el renglón y estos días son cruciales para poder hacer un criterio propio de lo que realmente ocurre en Perú. Por lo pronto, no ha habido manifestaciones masivas en Perú a favor del expresidente de que lo regresen y que lo saquen de prisión. Y creo que ese es un mensaje importante, querido Alex. Bueno, para México es inocente porque Marcelo Ebrard afirmó estar dispuesto a ofrecer asilo al expresidente peruano José Pedro Castillo Terrones, que actualmente está detenido en Lima, Perú, después de ser destituido por el Congreso. Aunque señaló que el exfuncionario peruano no lo ha solicitado por el momento, asimismo el canciller mostró su preocupación por la situación del Perú y agregó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha pedido mantenerlo informado de la situación. Ayer justo cuando se dirigía Pedro Castillo a la Embajada de México, estimado Alex, fue interceptado por la guardia de su país y llevado a prisión preventiva y hoy mismo fue introducido obviamente a una prisión justamente donde está este expresidente Fujimori. Pero estaba ya justo por asentarse en la Embajada de México y desde ahí hacer la solicitud de asilo. ¿Y qué sigue? México envía un avión por él para recogerlo y traerlo hasta nuestro país. Eso mismo pasó con Evo Morales. Y quiero que me digan, ¿cuándo el país, cuándo Bolivia se levantó para rechazar que Evo Morales no siga como líder político de ese país? Y eso habla entonces de que no todos están contentos con Evo Morales y aquí en este caso no todos están contentos con Pedro Castillo. Y es por algo, estimadores, cuando no ves esas manifestaciones masivas de la gente levantándose a tu favor, creo que es tiempo de que se quiten los políticos la venda de los ojos. Creo que no cuentas con todo el país, ni gobernabas a todo el país, ni todos votaron por ti. Entonces, querido Alex, vamos a ver si la justicia de Perú nos va a demostrar que es verdadera justicia o realmente que son poderes o intereses, como dice incluso el presidente López Obrador, detrás del Congreso para tumbar a un excelente presidente. Ya quedará en voz de los peruanos este cuestionamiento. Ella es Michelle Rivera. Gracias, Michelle, por el reporte. No olvides dar un poco de amor esta Navidad. Es justo y gratificante. El show de Alex, el genio Lucas. Esta canción la pidió José Livingston, California, que manda a saludar a todos los de Nayarit, con la canción En Diciembre No Se Llora, que acabamos de escuchar, del Grupo Libra. Timoteo, el viejo del sombrerón. ¿Cómo está mi buen amigo Timoteo? ¿Cómo está la jefa? Muy bien, gracias a Dios, genio. ¿Y ustedes cómo están? Bien, gracias. Oye, ¿en qué parque vamos a estar el domingo? ¿En qué parque vamos a estar, Serena Medina? Vamos a estar en el parque de Elegido Puebla, en Mexicali. Sí, pero ¿qué parque? ¿Cómo se llama el parque? Ay, pues no sé cómo se llama, solamente hay un parque, está pequeño ese lugar. ¿O sí, nada más hay un parque? ¿Segura? Sí, sí, sí. Bueno, pues tampoco va a ser muy grande Elegido Puebla, para que no, para que ande batallando en encontrarnos. Es la calle principal. Es la calle principal, ok. Bueno, es que mi hermana vive ahí, y me está preguntando en qué parque va a ser. Entonces, no, pues ahorita le hablo a mi amigo Eugenio Lucas. Aquí estamos a las órdenes, y qué padre que se comuniquen ustedes, y se hagan la invitación, y pues si puede, por ahí vamos a esperar a su hermanita, con todo el gusto del mundo, Timoteo, ¿eh? Bueno, y a todos los trucueros, cachetones, panzones, menos yo, ¿eh? Órale pues, Timoteo, ahí está el viejo del sombrerón, lástima que no se escuchó claro el saludo para quien iba, dice, pero nada más alcancé a escuchar para los cachetones, y... Y los panzones. Y los panzones, menos yo, dice. 1-877-354-3646, el teléfono donde le vamos a atender con todo el gusto del mundo, como a María, que es del Perú, y está aquí en Los Ángeles, California. ¿Cómo estás, María? Buenos días, preocupada por lo de tu país, me imagino yo. Aliviada, más bien, ¿no? Desde que entró este señor... Bueno, buenos días, ¿no? Buenos días. Eugenio Lucas. Buenos días. Desde que entró el señor, él vino con la idea de cambiar el Congreso, llamar a una asamblea constituyente a dedo para convertirnos en otra Venezuela. Entonces, ha sido más de un año de pura angustia que nos ha tenido a todos de que en cualquier momento cerraba el Congreso. Y él no ha sido... La imprecisión que hizo la reportera que habló hace un momento, que es el motivo de mi llamada, no es que él ha sido detenido por corrupción, él ha sido detenido porque él hizo un golpe de Estado. Él cerró el Congreso. Ese es el motivo por el que se hizo. Porque las pruebas de corrupción todavía no... No hay pruebas, este... Contundentes. Exacto, contundentes, ¿no? O sea, porque no se le puede investigar porque está protegido por la ley. No solo se le puede indagar, ¿no? Por la inmunidad que tiene. Ah, sí, claro. Era mi duda porque dije, mientras eres presidente estás inmune a esas situaciones. Claro, entonces, por ese motivo no se le ha arrestado. Él se le arrestó porque en la mañana uno que... Él está rodeado de mucha gente que está en prisión y muchos prófugos, entre ellos su familia, también está prófuga. Y él ha estado obstruyendo, cambiaba altos mandos cuando iban a investigar a su familia o iban a atraparlos y dejaban que se escapen, ¿no? Entonces le daban otro puesto mejor o como premio. Era muy evidente. Entonces, crearon un equipo especial para investigarlo y él los destituyó. O sea, estaba teniendo un gobierno autoritario. A mí lo que me gusta en este caso, entonces, es que nadie está por encima de la ley y así debería de ser en cualquier parte del planeta. María del Perú, le agradezco muchísimo su llamada y su aclaración también, ¿eh? Gracias. Que tenga un excelente día. Saludos a la gente que nos escucha. Aquí en José, 107.1 en FM y 97.5 en FM. En toda la ciudad de Los Ángeles, California. Nos vemos en Ontario este domingo 18 de diciembre. Recuerde que hay un seminario donde mucha gente se podría beneficiar con esas situaciones que agobian en el hogar. Para más detalles, 1-800-882-3155. 1-800-882-3155. Una leyenda en radio presenta... ¡Y ándale! Lo más macabro en radio. Y ándale, señor Jaime Piña. Hola, mi querido Alex Eugenio Lucas. Estoy un poquito en desacuerdo con la señora. ¿Cómo está arrestado el señor Castillo si tiene inmunidad? Primera pregunta. La otra pregunta. ¿Cómo da un golpe de Estado si él es el presidente, por el amor de Dios? Bueno, ok. ¿Verdad? En gusto se rompen géneros y en opiniones cualquiera tiene su opinión. Oiga, por cierto, mi querido Alex, si me lo permite, Croacia-Brasil, Holanda-Argentina. Son los partidos, ¿verdad? Y el viernes y el sábado Marruecos-Portugal e Inglaterra-Francia. ¿Cómo la mestruz? La lógica dice que Inglaterra y el equipo de Cristiano Ronaldo-Portugal pasan a la siguiente fase. Brasil y Argentina. Pero, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Si no que le pregunten a España, señor Piña. Es cierto. Oiga, la que quedó libre fue la basquetbolista Britney Greener de Estados Unidos. Los intercambio por un traficante de armas ruso llamado Víctor Bout, el traficante ruso, le llaman el mercader de la muerte. Oiga, qué bueno que habla de eso el señor Jaime Piña. Le voy a decir por qué. Porque esta muchacha llevaba algo que está relacionado con lo de la marihuana. Si usted pasa por la frontera y lleva productos que contengan marihuana, no importa que sean medicinales, pueden detenerlo, confiscarle y marcarlo, que usted es portador de marihuana cuando se supone que no es así porque es medicinal. Está aprobado, pero no a nivel federal, señor Jaime Piña. Si es que cuidado con lo que llevamos a la frontera, ¿eh? Sí, un arrestito de unas cuantas horas y sale usted en libertad porque no es tan grave el asunto, mi querido. Pero aún así te meten un miedo que para qué le cuento, señor Piña. Pues eso sí, mejor que no le metan a uno nadie y que siga su camino, ¿verdad? Y ándale, cabal, mi genio. En Tennessee, escuche esta historia, mi querido Alex. Oiga, ya ni se sabe dónde nos van a violar. Esto sucedió en una concurrida tienda Walgreens. Violaron a una mujer, Shaquille Smith, de 27 años, entró a la tienda con una pistola escondida en su ropa. Se acercó a una mujer, le dijo, si gritas te mato. La metió a un baño, la desnudó, la violó sexualmente y le dijo, no salgas en 10 minutos. Y se peló. Llamaron a la policía y afortunadamente encontraron al violador y está arrestado. Y ándale, en Massachusetts, aquí se puede aplicar esta frase tan popular. Nunca estás a gusto como Dios te tiene. Christopher Batiste, de 26 años, vivía solito en su casa feliz de la vida. De pronto se le apareció la novia, dice, vengo a vivir contigo, pero no llegó sola, mi querido Alex. Viva con su papá, su madre, su hermana y no tenían ni para cuándo irse. El suegro de 69 años, la señora 59, la cuñada 25, Don Hoover, el padre, parecía el dueño de la casa. Esto pasó en Massachusetts, sí, estoy viendo la historia, es increíble, ¿no? Sí me vengo a vivir contigo, mi amor, pero traigo a toda la familia. Qué bonito, dijo Panchito. Y ándale, señor Piña. Cristo fue, le pidió a la novia que ya se fueran todos de la casa, que ya no los quería ir, ya tenían meses. Y ayer el suegro empezó a pelear con el joven, este ya no aguantó, sacó una pistola y lo mató. Y dio a la suegra y a la cuñada, pero la regó, se metió un tiro, hombre, abusivos. Y ándale, en Lima, Perú, mi querido Alex, el genio Lucas, qué oso, joven sale de la cárcel por un robo pequeño, sale sonriendo. Su madrecita lo estaba esperando al cruzar las rejas para obtener su libertad. El joven rata pensó que la mamá lo iba a recibir con abrazos, pero no. La señora lo agarró a cinturonazos, mientras los mirones aplaudían y gritaban, otro, 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 pa' que se le quite los ratas, pa' que se eduque. Y el muchacho empezó a correr, los guardias se burlaban y la mamá lo correteaba. Le gritaba sin vergüenza y el muchacho decía, qué oso, qué oso, qué oso, para el programa de Alex, el genio Lucas. Sí, ándale, Jaime Piña, dice mi Alex, el hombre es el arquitecto de su propio destino. El señor Jaime Piña dijo que la señora María del Perú estaba equivocada por lo que había comentado. Y él dio su punto de vista y ahora ella quiere la réplica. Señora María, buenos días, ahí está el señor Jaime Piña, adelante. Buenos días, muchas gracias. El señor presidente o expresidente dictador golpista tiene inmunidad parlamentaria, pero en este caso se le detuvo porque cometió un delito flagrante en el acto. O sea, es un delito flagrante que se considera que lo ha hecho, que se ve que lo ha hecho, porque es un golpeado. Es como decir, si un presidente mata a alguien en vista de todo el mundo, ese es un delito flagrante. Sí, claro, castigable. Así es, por eso mismo se le detuvo. Y el Congreso tiene que retirarle la inmunidad parlamentaria para que se le pueda investigar ahora por los delitos de corrupción. Pero él está detenido por el delito flagrante de golpe de Estado. Ya escuchó, señor Jaime Piña. Pero ¿cuál golpe de Estado? Yo no entiendo el golpe de Estado. O sea, como presidente... Él cerró el Congreso inconstitucionalmente. El golpe de Estado es que él cerró el Congreso constitucionalmente. Tú tienes el poder de poder convocar, señora. Usted como presidente puede mandar un decreto que tiene que ser aprobado. O sea, en este caso no estaba aprobado. Estaba dentro de la Constitución poder pedir un cambio constitucional. Y era lo que estaba haciendo este señor. Además era el presidente y además no estaba... Además es un presidente elegido por el pueblo con un porcentaje de mayoría de ciudadanos que votaron a favor de él. Aquí la única diferencia que las personas que habían votado por él era la mayoría del pueblo indígena. Y sin ofender a nadie, la mayoría de la población peruana es indígena, señora. Y eso nos daba a favor la población de millonarios y empresarios. Ok, señor Peña, va a hablarla, señora María. Adelante, señora María. Sí. Lo que pasa es que ahora hay demasiados candidatos. No es como en México que hay solamente dos. Aquí se presentaron a las elecciones como 15 o 20 candidatos. Entonces, estos dos candidatos que llegaron a la final, no llegaban ni al 13%. O sea, eran las minorías que eran él y Keiko Fujimori, la hija de un expresidente. Y hay un anti-Keiko Fujimori, hay un anti-Keiko. Entonces, en segunda vuelta ganó el anti-Keiko. No ganó este señor. La situación de la política siempre será pues controversial y difícil de quedar en un solo punto de vista. Le agradezco, María. Gracias, señor Jaime Piña. Y ahora nosotros continuamos. Fue la sección de ¡Y ándale! Que la paz y la armonía se fundan en un sincero abrazo esta Navidad. Son los deseos de Alex, el genio Lucas. Después de estos breves mensajes le digo en qué ciudad hay más contagiados del COVID. Hay un repunte de esta enfermedad. Se lo platico después de estos mensajes. Y además, un radioescucha pregunta, ¿cómo saber si MoneyGram me va a mandar mi reembolso? Ya pasó más de un año y aún no me llega nada. ¿Cómo saber si califiqué o no para ese reembolso? Ahí regresamos. No se vaya, por favor, en cuestión de minutos. El genio Lucas. Son momentos de reflexionar y que la luz vuelve a brillar. Es tiempo de amor, esperanza y paz. Porque es Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! El genio Lucas Esta mañana le mando saludos a Viridiana Salas Por ser el día de su cumpleaños A nombre de su papá Saúl Esperando Que cumpla muchos pero muchos años más llenos de felicidad Por ti sería capaz de dar mi vida Porque lo eres todo para mí Desde que naciste Una parte de mi corazón te pertenece Y solo puedo ser feliz Cuando tú eres feliz Que la pases muy bonito en tu cumpleaños y siempre Felicidades, querida hija ¿Cómo estás Viridiana? Buenos días Buenos días Ahí anda tu papá cortando la lechuga con un hielo y con un frío Pero con muchas ganas de que a sus hijos no les falte nada Sí, sí Siempre orgullosa de mi papá también nosotros Qué bueno, me da mucho gusto Pues ahí te está escuchando en la radio ¿Qué le dices? Pues nada, que él sabe que lo quiero mucho Y que siempre ha agradecido todo lo que ha hecho por nosotros Gracias a la familia Salas por ser mis clientes desde hace 34 años Sí, sí, sí Cuánto tiempo ha pasado, ¿verdad? Sí, sí Mira qué bonito Y poderlo saludar hasta el día de hoy Para mí también es un gusto Saludos a la familia Salas porque Un día salí de Acapulco, Guerrero Pero Acapulco, Guerrero Nunca salió de mí Hasta luego, Viridiana, pásatela bonito, preciosa Cuántos personajes no han escuchado ellos A don Román Alfonso el tigre de oro Doña Coco Don Pito Loco Mario Flores el perico El canicas La perrucha Tantos compañeros de trabajo que he tenido La dicha de trabajar y compartir con ellos Pati Estrada En acción Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Ya, ustedes son más chiquillos Pati Estrada, Serena Medina, Michelle Rivera Pues la juventud se va imponiendo poco a poco Nada más no me vayan a desechar a mí Porque ya estoy viejito, ¿eh? No, 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 nada de eso Cosas Pati Estrada Bien, pues yo ya me incluí ya grandecita Si es que yo tengo una edad, Alex Pues sí, tú eres como la popis del programa Que todavía quieren parecer niños Pero ya están grandecitos Y tal cual, tal cual Cosas Pati Estrada Hoy platicas con la gente del consulado, Pati Estrada Hoy platico con el secretario de turismo Miguel Torruco Que está en Dallas Iniciando una gira por Estados Unidos Para, pues es el secretario de turismo Lo cual es muy bonito Que venga, vamos a ver qué dice Pero a nosotros nos interesa Aparte de todo Cómo está la seguridad en México Ya que va a comenzar el Maratón Guadalupe Reyes Tú sabes Cuando todos nuestros migrantes van a sus tierras Por diciembre Y regresan hasta el 6 de enero De ahí Esto que se llama Maratón Guadalupe Reyes Queremos preguntarle Van en turismo Van a visitar a sus familias Cómo está la seguridad en las carreteras Para transitar por México, Alex Estoy tratando de recordar el caso De un radioescucha que nos llamó Para decirnos que en una parte de la frontera No sé en qué parte Esto fue el sábado De que cuidado con los policías Que de repente te siembran droga Y ahí les están bajando todo el dinero Ahorita que llevan Claro Hasta parece que se están frotando las manos No generalizamos Pero pues Las historias que nos cuentan Nuestros radioescuchos Son bastantes Y queremos Darles seguimiento Como el señor de Sonora El señor de ahí De California Que yendo para México O te acuerdas Tú estabas conmigo Pati ese día Sí, sí, sí Entonces hay que preguntar Todos estos detalles Alex Sobre todo porque Pues van cargados Cargados de mercancías Y regalos para sus familiares Amigos y vecinos Y conocidos Pero también Otro señor Alex Me comentó Fuera del aire De estas llamadas que recibo Dijo Por favor cheque A ver si es cierto Que en Michoacán Les están quitando En un pueblo No recuerdo el nombre Ojalá que Si alguien sabe de esto Por favor comuníquese conmigo Que les están Pidiendo a los niños O a las personas Que traen bicicleta Pidiéndoles La factura De la compra De la bicicleta Y muchas de estas bicicletas Pues son regalos Que llevan de acá De Estados Unidos Entonces queremos saber Si eso está ocurriendo Si es un problema aislado O qué es lo que está pasando Por qué pedirle las facturas ¿No? Sí Bueno Esa es una de las cosas Entonces Hay que evitar Todo ese tipo de cosas Y ojalá Al consulado Ponga atención En esa situación Porque uno va feliz A su tierra Lleva los regalitos Y para que estos cuates Se pasen No se vale Y por cierto Ya que se está acabando El año Pati Estrada Ya están abiertas Las inscripciones Para meterse en mi vida En el año dos mil veintitrés Los parientes Tienen cincuenta por ciento De descuento Más Meterse en mi vida Sí, oye Ok Vamos a las informaciones Ella es Pati Estrada Hola Pati Bueno, pues muchísimas gracias Alex Serene Y auditorio querido Bueno, recuerden Que también mucha gente Nos está preguntando Sobre cuándo Les van a dar El reembolso A aquellas personas Que fueron estafadas Timadas Defraudadas Por algún presunto enamorado O por alguna estafa Extorsionándolos Bueno, pues todavía La reciente actualización En octubre de dos mil veintidós Dice que todavía Están siguiendo el proceso Si usted recibió una carta Y se le asignó un número Y está esperando Que va a pasar Llame al ocho cuatro cuatro Dos seis nueve veintiséis treinta Yo voy a tener el número Porque yo sé que están trabajando O están manejando Y no lo alcanzaron a anotar Esto esté pendiente Todavía se está entregando De los reembolsos De Money Grant Y también esto Usted dirá Ay, Pati Está haciéndolo Incomercial a McDonald's No, con tanta inflación Y con tantos problemas económicos Recuerde que si usted Este no es anuncio pagado Recuerde que si usted Baja la aplicación De McDonald's Usted va a comprar Una Una double cheeseburger Por dos ochenta y nueve Hoy Jueves y viernes Pero bajando la aplicación No es anuncio, Alex Ya les va a costar Cincuenta centavos Hay que ayudar a la gente A que se ahorre dinero Con estos tiempos, ¿no? Ya sé muy bien, Pati Estrada Como siempre Al servicio de nuestra comunidad Pati, si alguien quiere Contarte tu La situación que está pasando Tú tienes las guías directas Para las personas Que pueden ayudarles Correctamente Les buscamos La información del gobierno Y de agencias Sin fines de lucro Donde pueden escuchar su caso Mándeme O llámeme Mensaje de texto O llámeme Y déjeme mensaje Cuatro seis nueve Tres cinco ocho Cuatro tres Ocho nueve Bueno, ahora que vas a hablar Con la gente del consulado Jorge Quiere platicar Lo que le pasó Aquí en Atlanta O cuando iba De Atlanta a México ¿Qué le pasó a tu hijo? Jorge, buenos días Sí, muy buenos días Genio Tengo el privilegio De hablar con usted Por segunda ocasión Hace un tiempo lo hice Siempre satisfecho Con su programa Y con su labor Que se lleva a cabo Con todos nosotros Y hasta donde llega ¿No? Sí, gracias Yo quiero hacer este comentario Porque quiero que la gente Que va a México Pues imagino que muchos lo saben Pero muchos no Mi hijo fue hace como Tres semanas Bueno, hace tres semanas Regresó De la Ciudad de México Mi hijo hace música Y él es ingeniero en audio Y escogió la Ciudad de México Y le gustaba Y pensaba ir a Oaxaca O a Chiapas Y me dijo No, me voy a la Ciudad de México Porque hay mucho entorno En cuanto a la música Y todo eso Y él llevó equipo Este De grabación ¿Verdad? De mezclado Para su uso Y llega a la Ciudad de México Y este La gente de inmigración O del gobierno No sé quién La gente que lo recibe ahí Que se tiene que reportar Lo que usted trae ¿Verdad? Sí Este Pues Dijeron ¿Sabes qué? Tú traes más de 3 mil dólares En equipo Este Tienes que pagar aquí Un impuesto De 1,300 dólares Y Ahora dijo Si no Danos 700 dólares Y no hay recibo Y no hay nada Cash ¿Verdad? En efectivo Y mi hijo dijo Pero Este Dijo Donde Hasta donde yo supe Yo no No tenía Si yo Iba a dejar El equipo en México Lo iba a vender Pagaba Pero si no está bien Dijo Si yo tengo que pagar El impuesto está bien Pero yo quiero ver La póliza Desgraciadamente De trabajo Cuando iba Llevar la forma Esas formas Las pueden Informar en el Consulado de México En su localidad Hágalo por favor Para que se evite Este tipo de dolores De cabeza Lo que me preocupa Los 700 dólares Es en efectivo Moneda nacional Los dólares Y sin recibo ¿Qué quiere decir eso? Que es la tajada Para ellos Bueno y al final Del día Jorge ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con tu hijo? Pues mira Mi hijo le dio miedo Porque Mi hijo sintió Que ellos Ya no estaban Actuando Acorde a que Si mi hijo Estaba Evadiendo un impuesto Si no que dice Que lo intimidaron Lo metieron a un cuarto Lo separaron Y este Y la actitud De ellos Era como amenazante Y mi hijo Mi hijo nació acá Y creció acá Él es graduado De la Universidad de Iowa Y Y él se asustó Con esa actitud De ellos Y le dio miedo Y al final dijo Mira sabes que Aquí está mi tarjeta Cóbrame los 1300 Y dame un recibo Yo no quiero problemas No Pero si te traigo 700 dólares Dame los 700 dólares Querían su mordida O sea ya querían Sacarle el efectivo A como diera lugar ¿Verdad? Increíble Dime Patiés Alex Alex hay uno De tus radioescuchas Que seguramente Nos está escuchando Él quiere ir conmigo A la Ciudad de México Porque su camioneta También está detenida En la frontera Como la de muchos migrantes Está detenida Precisamente Porque no quiso Darle ese Pues esa cooperación Ayuda Donativa O como le quieran llamar Y Si me manda El teléfono De su hijo Sus datos De su hijo Porque Yo tengo El deseo De ir Otra vez A una mañanera No sé Cuando Cuando vayamos A arreglar La corrupción Como dice el presidente Viene de arriba Hacia abajo Pero abajo Es un hervidero De corrupción Es importante Que se ponga atención Sobre todo Ahora que nuestros migrantes Están allá Tenemos planeado ir Pues entre Entre el 23 22 21 22 Y 23 De diciembre O quizás La primera semana de enero Todo depende De cómo se pinten Acá las cosas Pero Si es importante Que vayamos a manifestar Esto en la mañanera Al presidente La corrupción sigue Y afecta A nosotros Los más vulnerables Bueno Regresamos Voy a unos mensajes Y le digo una cosa A Marcelo No se vaya Por favor Si quiere platicar Con Pati Estrada Quiero mandarles saludos A la gente Que nos hace el favor De escucharnos En Washington Ahí vive Victoria Que está de fiesta Porque su hermanita María Que vive en el estado De Guerrero Hoy está celebrando Su cumpleaños ¿Cómo están Victoria? Ay Victoria No me contestó Pero su hermana María ya está En la línea Esperando su mensaje De cumpleaños De parte de su hermana Victoria Y le complacemos Con todo el gusto Del mundo Todos en este mundo Tenemos Un ángel terrenal Que nos acompaña En nuestro camino Ángeles que sin tener alas Saben lo que son Ángeles que te cuidan Y te protegen Ángeles que te aconsejan Te guían Te ayudan Y te apoyan Y cuando ese ángel Es tu hermana Eres doblemente bendecida Tú no eres una hermana Normal Eres una hermana Sobrenatural ¿Por qué? Porque sin pedir ayuda Ahí está siempre Para mí Y todos tus hermanos Por ser tan generosa Compasiva Y justa Gracias Por ser Una buena hermana Buenos días María Gracias Feliz cumpleaños Niña Gracias Que te lleguen Muchos regalos Que te llegue Mucho cariño Y mucho amor Sí Muchísimas gracias ¿Qué le quieres decir A Victoria Por este detalle? Sí Muchas gracias A mi hermana Por este detalle Tan grande Que te voy conmigo Lo hizo porque te quiere Y porque sabe Que necesitas Mucha fortaleza Ahorita María Por eso Sí Muchísimas gracias Dos golpes Muy fuertes Ha sufrido Tu corazón En los últimos tiempos Niña Sí ¿Qué pasó en mayo? Falleció mi hijo Él estaba en Texas ¿Verdad? Sí Él estaba Por este día Este día Ya por hace un año Ya no había pasado Dar un abrazo Y luego El año pasado Secuestraron a otro De tus hijos Y sigues sin saber De él No No sé nada ¿Cómo vives ahora María? ¿Cómo cambió tu vida En un año? Ay Echándole ganas Sí Por eso Victoria Llamó para Por eso Victoria Llamó para darte Este mensaje De apoyo De aliento Aunque sabemos Que no sirve de mucho Pero pues solo Para recordarte Cuánto te quiere La gente que te rodea Amor Sí Muchas gracias Cuídate mucho Preciosa Ay Le querido Le bendiga A todos También Y a mi hermana Que me la cuide Siempre Sí El genio Lucas Presenta A la viva De México En Circo Maroma Y Radio Allá en el rancho Este Ataba una mujer Que se acostaba Con mucho hombre De tu diva Y siempre traía Los tacones Dorados Y la boca Roja Roja La chismosa La chismosa A lo mejor Andaba disfrazada A lo mejor Andaba disfrazada O los tacones dorados Se los mandaron De aquí del norte Puede ser Bueno nosotros Tenemos fiesta De este lado Con la sección De la diva De México El show Tiene que continuar Pero pobre señora María Qué vida la de ella En los últimos Días En los últimos meses Pero le voy a decir Algo querido público Usted de gracias A Dios Porque Uno siempre dice Es que le pasa A otra gente Le voy a decir algo Ayer yo hablaba De las pérdidas Alex Si diva Naces Y ya estás perdiendo El caparazón La casita de mami Creces Y empiezas a perder El dientito Luego empiezas a perder Amigos Empiezas a perder El novio Empiezas a perder El pelo Empiezas a perder Familiares Y al final Perdemos la vida ¿Puras pérdidas? Estamos hechos Claro Nada más que Hay algunos más fuertes Y otros más débiles ¿No? Pero ¿Quién aguanta Esos golpes Que trae la señora María? Para allá voy Déjeme terminar tantito Entonces Estamos hechos De pérdidas Hoy me tocó a mí Mañana a usted Pasado a usted Ahorita le tocó a María Sí Después Nos va a tocar De aquí no nos vamos a ir Sin ese dolor Y sin esa pérdida Entonces Ahorita que estás bien Aprovecha Alguien está en un hospital Ahorita Y ya tiene una pérdida Alguien está en un funeral Y ya tiene una pérdida Perdió un ser querido Exacto Entonces Pero ahorita le tocó allá Y un día le va a tocar a usted Y a mí Y a todos Entonces Pero estamos En ese proceso Aunque querramos evitar esas cosas Va a pasar Vamos a perder a mamá No Vamos a perder quizás a un hermano Exacto Y estamos llegando a una edad Donde tenemos que estar preparados Para más pérdidas Así es Lamentablemente Ese es el problema Que nunca estamos preparados Para despedirnos De un ser querido Pero sí Como dice la diva Todos vamos a pasar Por ese dolor Ahí está Joan Sebastián Diva Que ya se estaba muriendo Y él estaba pensando En A la siguiente gira O al hijo que le mataron Ah también Él fue una pérdida Entonces Vuelan Vuelan Ahorita es una rueda Esto es una rueda de la fortuna Oye En otra información Me enteré De que Anaí La cantante La de Chiapas La ex primera dama Pues anda muy mortificada Por su amigo Andrés García Querido público Y pues como no Si Andrés García le ayudó La tuvo en el La tuvo en el castillo Que se acaba de vender En más de 70 millones De pesos Entonces Ahorita Anaí Quiere ayudarlo Y moverlo Con un médico O con un hospital Conocidos de ella Para ver Una segunda opción A mí me parece padrísimo Con Anaí Está regresándole el favor Se fija Diva de México Es así Como haces el favor Y de repente Pues no sabes De dónde te puede llegar La ayuda Y más si son de las personas Que tú les echaste la mano En cierto momento Fíjese que no No me acordaba yo De eso Que hizo Alejandro Este Andrés Con Anaí Con Anaí Cuando Anaí se deprimió Con la cámara Y que no disfruta Ni un concierto Por andar con la méndiga cámara Tomándole el concierto Como si fueran a ver El concierto en su casa De lo que tomaron A ver Véganse todos Vamos a sentarnos Para ver el concierto Que yo grabé Nunca Si no te sientas De a ver los 15 años De tu hija Que pagaste un dineral Para el viejo Que le pagas el video Y para que salga tu tía Con la boca Come y come el pollo A la A la Gordon Blue Y luego A tu tío borracho Y todo orinado Ahí del pantalón Para eso Tomas el video Y pagas un dineral Para no volverlo a ver Sí No lo vuelves a ver Ese video Ni los que toman En conciertos Los vuelven a ver A ver cuando Usted que nos va escuchando Cuando fregados Ha visto el video Del concierto que grabó Y aparte pulso de maraquero Se mueve así Oiga Diva Y lo único que hace uno Es acabarse la memoria Del teléfono Ya después que lo necesita El tuyo chula Porque yo tengo de bueno Ah no Claro de ricos Será el tuyo Porque el mío Y luego Cuando quiere tomar una foto Pues ya Está lleno del concierto Es que la Diva No subilla Porque ella ya trae El iPhone 45 No el que ella ya va En el 45 Oye de dos teras Y ochenta cámaras Muchos ojitos Traen su teléfono Usted no ha pasado Por esa situación Jamás Y su anillo Lo trae brilloso Bueno y alguien Que le va a brillar Pero también el rating Es a Televisa ¿Por qué Digan en México? El Hotel de los Famosos Llega Querido público Si usted ya se Enganchó Viendo Como amanecía Laura Bozzo Y todos estos En Telemundo Ahora Televisa Univision Lanza El Hotel de los Famosos No sé la lista todavía Pero sé que en Argentina Se va a realizar Ellos no lo van a realizar Aquí en No En Argentina Queridos amigos Allá van a andar Sabría Tienen que ser muy famosos Para que puedan Con el rating Si no Estos no Van a darte vueltas En Telemundo Que ya se sabe En el caminito Mire Pues otra vez Van a empezar Los pleitos A sacar chismesillos A relucir Y bueno ¿Sabe de qué me doy cuenta? Ustedes están muy jóvenes Para saberlo Pero No hemos avanzado Como sociedad Ni como creativos De televisión Si seguimos viendo eso Hace 20 años Hicieron Big Brother ¿Cómo es posible Que 22 años después Quieran seguir Enganchando a la A la gente Con eso Bueno Diva Gracias Este Por lo de Chiquillos Usted también Está en Diva Ando en Chiquillos Yo Mira hasta Espinillas tengo Al rato vengo Al rato vengo Chicos Tan vieja Y no agarra la onda No tú Mira Ahí te va una servilletita Te sangró la lengua Querida Hola Jenny Rivera Mañana viernes En la ciudad de Castroville California Y es con Doris Vamos a festejar Sus 10 años De su partida Ahora sí que de su muerte Vamos a recordarla Con sus mejores éxitos Además Franco El mejor parodiador De las estrellas Vamos a bailar Diva de México ¿En dónde? Vamos a bailar Aquí 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 Usted y yo Ahorita Pero mañana En Castroville California 10.830 Merritt Street Venga Un saludo a la gente Que se llama Brillas ¿Qué fue lo que tú Encontraste en este concierto Omar Fierros? Platícame por favor Si eres tan amable Adelante Caminante El cantante León Larregge Preparación Y es mi querido Eugenio Buenos días Qué gusto saludarte Alejandro A ver, a ver, a ver Te bajaron 400 dólares En la frontera a ti 800 dólares Digo yo con otra persona Ajá Ibas con otra persona ¿Y qué pasó? ¿Por qué les quitaron dinero En la frontera? Platícame Alejandro Porque todos los que Supuestamente No todos nuestros Conacionales Que van saliendo Que van a México Ven las placas O ven que va uno para allá Y le dicen A ver, salte para acá Y le piden 400 dólares A cada uno Y tienen la tijera ahí Y dicen 400 dólares O dedo ¿Qué es dedo? No entiendo eso O das Te cortan un dedo Oh, te cortan un dedo Pero entonces Entonces no son los de No son los aduanales Es gente que No Sí, exactamente Es gente de la De la gente de la mafia Ah Porque yo dije Sí, pero estando ahí Estando ahí los federales Estando ahí todos Y ahí están ellos Pidiendo eso Y los otros no hacen nada Son unos taleles ahí Que no hacen nada Oye Alejandro Pero a mí lo que me extraña de ti Tú que eres El tío de Peña Nieto ¿Hayas pasado por esa situación? Es que allí Ellos no Ellos no ven eso Yo soy Este Bueno, yo soy Militar retirado Yo pertenezco Al estado mayor presidencial Y ni aún así Ellos dicen Aquí le entras O dedo A mí me importa Quién sea Tu tío Tu primo Tu hijo Aquí te molchas Así es Qué feo ¿No? Ah, Alejandro Sí, así es Qué horrible ¿No? Entonces eso es lo que Hay que tocar el tema Allá En Mañanero Allá con el Oye, pero ¿Por qué Pero ¿Por qué tú Pero ¿Por qué tú No le deseas a tu A tu sobrino? A ver, hijo Ponte a trabajar No seas chambón No, él no le interesa A él no le interesa A mi querido Genio No, él nomás A lo de él Qué cosas de la vida Le hubieras dado Le hubieras ido Acúsalo con su mamá Para que se aliviale Bueno, pues ya ahorita ya Ya ahorita ya Ni caso tiene Pero Pero imagínense Si usted Que fue militar Si usted Que tenía palancas Le hicieron eso ¿Qué no le han de hacer A cualquier Común y corriente Ciudadano Alejandro? Sí, así es Ahora, lo que pasa Que cuando Iba yo con un amigo Que él trabaja Trabajaba En el aeropuerto De California Y él dijo No, pero ¿Cómo? Y yo Tranquilo No hagas nada Porque aquí no salimos Sí, no sé Ni para qué ponerse Sabroso ahí Sí, íbamos Con dos carros Y ya después Ahí me hicieron Que desgancháramos Y cada quien llevaba Un carro Y a mí me pararon Y un carro Sin placas Y todo Y me dijo A ver A ver Dijo A ver Éntrale aquí Y le dije No, pues ya ¿Cómo que ya estuvo? Dijo Nomás estás mintiendo Y a ver Cómo le vamos a hacer Y ya le enseñé Un papelito Y le dije Pues este papelito Me dieron Dijo Ah, sí Sí, está bien todo Todo está bien Dije Qué bárbaro Qué bárbaro Qué lindo mi México Claro Y desgraciadamente Pues para allá vamos Para donde más Alejandro de Tucson, Arizona Así vivió su situación En la frontera Hola, buenos días ¿Con quién hablo? Ah, buenos días Genio Soy Rodrigo ¿Qué pasó Rodrigo? ¿Cómo te va? Muy bien Gracias Mira Felicitándote Por este grandioso programa Que tienes Hoy Que nos haces Todo el día A las mañanas A lo menos a mí Yo soy trojero Es el día menos Que tengo días pesados Pero cuando oigo Tu programa Todo cambia Muchas gracias Que vuelva A recargar baterías Y a seguir Trabajar para la familia Y gracias a Dios Estamos bien Qué bueno Aquí seguimos Aquí seguimos Batallando Aquí en la carretera Pero pues Es El plan de cada día Claro Es parte de De un proceso Parte de Si quieres tener cositas Pues hay que trabajar Ahora que hay gente Que se va por el camino Fácil Pero poco les dura el gusto Se andan escondiendo No viven en paz Y en cuanto se les sacaba Otra vez otras mañas En lugar de decir Me voy a buscar otro trabajo Así como lo haces tú Me imagino que te vas a dormir En Santa Paz Oye Que quieres la reflexión De la silla vacía Exactamente Porque Este Perdón Este Este año Bueno Ahora en diciembre El día 3 De los minutos Mi papá Ya tiene Tiene 10 10 años Que falleció A mí Perdón 20 años Que falleció Y pues Me gustaría oírla Hace mucho tiempo Lo deí Me gustó Y desde entonces Se me quedó eso en la mente Y me gustaría Volver a escuchar Si es que realmente La tienes por ahí Rodrigo Estamos en la temporada Donde tenemos este tipo De mensajes Para recordarles Que nuestros seres queridos Van de paso Al igual que nosotros Comenzaron los preparativos ¿Cuál será el menú De la cena? ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Cuántos vamos a hacer Este año? Y de repente En la respuesta Aparecen las sillas vacías Las sillas de las personas Que ya no están Con nosotros Las personas Que están lejos Los que la vida Se llevó Por otro camino La que eligió No estar Porque se enojó Con alguien De la familia Y la que Dios Se llevó A su lado En ese momento Aparece la tristeza Y las sillas vacías Duelen Es entonces Cuando se necesita De ese abrazo Que cobija Que protege Y que es prolongado Pero lamentablemente Ese abrazo No va a llegar Entonces Sin querer Te gana el sentimiento Y te das cuenta Que extrañas Esa sonrisa Esas pláticas amenas Esa complicidad Que tenías Con él o con ella Esa mano Dispuesta a ayudarte Siempre Esa compañía Los ojos Se llenan de lágrimas Y duele mucho Muchísimo Pero Esa es la realidad Y hay que aceptarla Hay que aceptarla Como es Porque así como Hay sillas vacías También hay sillas ocupadas Y son las personas Que me aman Y que yo amo Entonces sonrío Porque así es la vida Con pérdidas Y ganancias Así es que Vamos a brindar El veinticuatro Y el treinta y uno Con lágrimas contenidas Por esas sillas vacías Pero sonriendo Desde el alma Por las sillas Que están ocupadas Así es que Te invito a brindar Por los que no están Y brinda Por los que sí están Por los que te aman Y por los que amas Y procura ser feliz Posiblemente Las sillas Alex El genio Lucas Con el toque humano De tus mañanas Mucho alegre Ay, ay, ay No, pues buenos días, buenas noches Muchas gracias muchachos Ya, ya no quiero grito Ya no quiero grito Guau, yo pensé que la ibas a cantar Opa con las gilguerillas Por eso no lo hago No, 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 con tu voz al contrario Le das mucho auge Yo soy el muchacho alegre Porque me la paso cantando No me gusta cantar porque opaco a los artistas No me gusta hacer transmisiones en vivo Porque luego me dicen Enseña más, Genio Lucas Y no, pues yo soy penoso Muy molesto, señorita Pues sí, es que la gente Ya estoy cansado que me vean como objeto sexual Véanme por mi talento, por favor No me gusta que hagan eso Me intimidan ¿Cómo estás, Serena Medina? Muy bien, bueno, pues aquí estamos justamente en vivo A través de mi Facebook, Serena Medina Si usted no está todavía, no me sigue Bueno, vaya ahorita mismo Porque a las personas que me digan Que quieren boletos para los temerarios Los estoy anotando ahorita mismo Y mañana vamos a ver quién se lleva ese par de boletos Puedes seguirme en Facebook Arroba Show del Genio Lucas En Instagram, arroba Genio Lucas En Twitter, arroba Genio Show Si usted me sigue ahorita Yo le regreso de volada Yo también lo voy a seguir Para que vea Vamos a seguir Vamos a hacer una seguidera En estas redes sociales En las plataformas Donde puede ver nuestras fotografías Transmisiones Dichos que ponemos Gracias a Mónica Linares Que me ha ayudado a ponerle mucho color Mucha luz A mis redes sociales Porque lo llena de mensajes navideños Thank you very much Mónica Linares Y ella es La chica No, tú ya Tú ya Escúchala Escúchala de aquí Vamos con los horóscopos La chica huehuenche La chica chingüengüenchona La chica huehuenche La chica huehuenche Clara Clara que sí ¿De qué nos hablan tus horóscopos el día de hoy, Serena Merina? Hoy les voy a decir Cuáles son los miedos de los signos zodiacales Ay nanita Vamos a escuchar entonces Vamos a comenzar con los aries Ponga mucha atención Uno de los miedos más grandes de los aries Son la separación o el desapego Tauro Los cambios fuertes Los cambios muy, muy repentinos Eso le da mucho miedo a los Tauro Para los Géminis Les da mucho miedo Sentirse solos A cáncer Sentirse poco queridos O sentirse que no los quieren Leo Ser ignorados Eso le da muchísimo miedo a los Leo A Virgo Le da miedo el desorden físico y mental Para los Libra Tomar malas decisiones Es uno de sus más grandes miedos Escorpión El fracaso Sagitario Ser controlado por alguien Capricornio No ser demasiado bueno en lo que hace Eso le provoca mucho miedo Para Acuario Le da miedo bloquearse En situaciones donde necesita estar bien Y por último Para los Pisces Les da miedo descubrir Que viven en una burbujita de cristal Así que usted ¿En dónde se encuentra? ¿Cuál es su miedo más grande? Bueno y recuerde también Que si no lo escuchó Recuerda que si quieres saber más de ti Sígueme a mí Soy Serena Medina Quiero mandarles saludos a Richie Huerta En Park City, Utah Por celebrar su cumpleaños De parte de la familia Rubio Huerta Richie Que te la pases de lo mejor Saludos también esta mañana A José de Livingston, California Para la cumpleañera Juanita González A nombre de toda su familia José de Livingston Saluda a todos los del Nayarit Con la canción de Ah, esa ya la pusimos La de En diciembre No, señora Así va la del Grupo Libra ¡Volvemos! En acción En acción Llegó el rinconcito del muchacho alegre ¿Qué nos trae hoy Omar Fierros? Racita, mi querido genio Bienvenidos al rinconcito del muchacho alegre No, 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 no ¿Qué es eso? Oye abuelita ¿Y el cara de Sema de la tracalosa Todavía lo traen? Pues porque tanta operación Que se ha hecho en la cara, ¿no? Incluso en las ricas famosas latinas O como se llame Le dijeron a su mujer Que no se casó con él por lo guapo Y luego empiezan las piches viejas Bellezas latinas No las estas Latinas famosas ¿Hay qué? Y dice ¿Tú crees cabrón Que te casaste con él Por amor Estás hasta la chingada Te casaste por la piche cartera Por la fama que tenía Y a las fleves Nomás trae un carro nuevo Andan detrás de uno La hija de su chingada madre Y nos mandan en bicicleta, compa Ni lo pelan Ahí le va pa' Todas las interesadas Dice Oye abuelita ¿Y tú piensas que Pancho Barraza Está guapo? Ay, y esa chingada Esa lo vimos en los El chile Acá en los Perrinos del chile ¿Pero qué no tus amigas del fil Estaban enamoradas de él? Que hasta compraron Toda su mercancía ese día Ay, no No hay como Como Pancho Barraza Les dije No, hombre Yo a ese güey No le compraba Ni un piche paño Conte más La piche camiseta Y el CD No, pero que acabando de cantar Dice que nos va a dar autógrafos Que sale y nunca las peló Dije Yo ya hubiera hecho una piche lumbrada Con todo eso que compraron ¿Eh? Una piche lumbrada hubiera hecho En delante de él Sigo encanijado Como los chinitos Vinieron a perder en el mundial Abuela Tan bien que iban Pero ¿Pero qué dijeron? Que solo tú les entendiste Que le tenían miedo a animar Pero dicen en el este En las letrías Dicen que no quieren ya jugar Porque va a entrar Neymar Y que Neymar es muy bueno para jugar Y que van a Ahora se van a perder ¿Se te zafó un tornillo? ¿Estás consumiendo psicotrópicos? Hola, Gini Lucas Esto fue el rinconcito Del muchacho alegre Oiga El cantante Leon Larregge Anda bien calientito No solo en las redes Sino que también En el escenario Pues este camarada Se encanijó En pleno escenario Por el mal sonido En un festival De cuarta Así lo dijo él No soy de la voz ¿Eh? Soy de la chingada ¿Va? Un festival De cuarta ¿Cómo quieren poner A tanta gente A tocar Con tan poco Tiempo De preparación? Oh, a mí no me engañan Esta es la escuelita De Luis Miguel ¿No? Mejor hubieran llevado A Romeo Santos Para el evento No te hagas La loca Eso muy bien Ya lo sabías Pinchirrón Vos son Ay, voz de vieja Pues sean como sean Los artistas Lo único bueno Es que el genio Hashtag Sigue trending Oigan, quiero ver A Temerarios Totalmente gratis En el mes del amor Y de la amistad Que está a la vuelta De la esquina Dos mil y ointitrés ¿Cómo somos, eh? Todavía no pasamos Ni la navidad Ni el año nuevo Y andamos en el mes Del amor Y de la amistad No seamos así, hombre Tan adelantados Martín Solorza Nos dice Quiero ganar boletos Para Temerarios Martín Dime cómo se llama Esta canción Y los boletos Son tuyos Si no Lo siento mucho, muchachos ¿Cómo estás, Martín? Buenos días Sí, buenos días ¿Cómo se llama La canción, Martín? Mi vida eres tú Señoras y señores Mi vida eres tú No se llama así, Martín Se llama Solo te quiero a ti Desgraciadamente No hay ganador De boletos Vamos a ver Si pasas El examen temerario Que te voy a hacer El día de hoy Era broma Era broma Todo lo que te estaba diciendo Señoras y señores El examen temerario Vamos a ver si es cierto Que eres fan de los temerarios Gustavo ¿Cómo va la canción Que dice Dímelo Si olvidaste mi amor Dímelo Dímelo Tú me vas a llorar Cuando más te quería Me negaste tu amor Solo fue un juego Era solo un juego No hubiera dicho Que me amabas Y besarme Como me besabas Derrotado Y sin cariño Derrotado Y sin cariño Bueno, esa fue mi plática El día de ayer Con el temerario Gustavo Señoras y señores El vocalista De esta fabulosa Agrupación Ricardo Quiere ganar boletos Para ver a los temerarios Ricardo, dime ¿Cómo se llama esta canción De los temerarios? Si sabes la respuesta Ya tienes tu par de boletos Para ver a temerarios ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo? Yo no quería Pues yo al cabo Que tampoco quería Pero no se llama así Ricardo Se llama la culpa No tengo yo ¿Qué pasó? No eres super fan De los temerarios Como lo demostró El día de ayer Gustavo Pues nada más ni nada Menos que el vocalista Del grupo Ya si no se iba a saber Sus canciones Aunque yo digo una cosa Serena Si estos grupos Como temerarios Los Freddy's Los Bukis Los Terrícolas ¿Cómo se pueden acordar De las doscientas O trescientas canciones Que grabaron? Sí Pregúntale a un artista De hoy Pues fácil Nomás se sabe Una sola canción Es éxito Pues fácil Así hasta Hasta mi abuelita Que ya no vive Bueno y sin contar Que ya ahí Las están leyendo En los monitores Y no como antes A mí se me hace muy chafa En serio He visto a varios artistas Que tienen los monitores La letra de las canciones Oye pues que no vives de eso Que no se supone Que son tus canciones Exacto Y te la sabes claro Que son seres humanos Y se les perdona Un error en el escenario No pasa nada ¿Verdad? Pero de eso A que no se sepan Sus canciones Y un día de maldad Si me pusieran A trabajar con ellos Por ejemplo A Intocable Le pondría las canciones De los tigres del norte A ver que hacían Cuando estuvieran Leía Ah caray Esa no Y eso duele La puerta negra Se está Ah caray Esa no es mi canción Oye como el otro día Dua Lipa Que uno de sus bailarines Le tiró el micrófono Y ella siguió cantando Y sin micrófono Fue como cuando cayó Karol G Como cuando cayó Cayó la bichota Y ella cante cante Y el micrófono Hasta la otra colonia No engañen a la gente ¿Qué es eso? Pero Karol G Yo creo que agarró Una buena lección Porque ahorita Ya no está haciendo playback No ya en sus presentaciones En sus últimas presentaciones Ya Ya las canta Para eso en vivo Pues sí Pues para eso le pagan Y vaya que cobran bien Estos reguetoneros Los boletitos No te bajan de 400 dólares Ah pero hacemos un baile Con los Freddy's Los terrícolas Y se los pones a 40 dólares No pues es que está bien caro Sí ¿Qué es eso señores? No sean así Acuérdense que la buena música Vale la pena Exactamente Una mente millonaria Pone oídos sordos A palabras necias Vivimos en una sociedad Que te juzga constantemente Y que te brinda Las oportunidades Basándose en cómo te ves Y qué tanto tienes Preocuparte por lo que Los demás piensen de ti Puede costarte mucho dinero Así es que Réstale toda la importancia A ello Y actúa a pesar De ese miedo Que te puedan poner Otras personas Qué triste Que como te ven Te tratan No llegas a un lugar Y si te ves Pues bien vestido Bien vestida Ahí están todos ¿Cómo te puedo ayudar? Pero si no Oiga señor No sé Pregunta ya No sé ¿Qué es eso? A mí me pasa bien Seguido Pero ve A lo mejor Por eso me quejo No hasta te andan cuidando Que no te vayas a robar algo Sí Un día llegué a un lugar Y le dije Disculpe señora ¿Cuál es la clave del baño? Vaya me pregunta Allá adentro Y ahí voy yo ¿Cuál es la clave del baño? Ya me la dieron Y luego dice ¡Ay! Eugenio Lucas Y luego la señora Que me dijo Vaya y pregunta Allá adentro Ay me hubiera preguntado Le pregunté señora Pero pues me mandó A Chihuahua al baño Ah pero como ya había Sabía que era el genio Es que a mí como me ven Me tratan Y créanme que no me veo muy bien Así que digamos Qué bruto Qué bárbaro Este es el genio Loco Hay una reflexión Que tenemos pendiente Desde hace un buen rato Y que no la hemos puesto Y yo quiero que le ponga atención Porque ¿De qué habla? Habla sobre Personas que no se portan bien Pero hay lugares Donde en vez de castigar Los ayudan Veamos de qué manera Sí Sí Porque muchas veces Era de lo que yo decía No te juzgan No saben ¿Por qué robaste en esa ocasión? ¿Qué fue lo que te robaste? Quizás te robaste Un bolillo ¿Pero por qué robaste un bolillo? Pero antes quiero decirle A Luis de Stockton Que quiere ver a los temerarios En acción Dime Luis ¿Cómo se llama esta canción? Hoy Estoy aquí No te digo más Escúchala Luisito En una tribu en Sudáfrica Se celebra el siguiente ritual Para corregir la conducta criminal O antisocial De los miembros de su comunidad Al que actúa irresponsablemente Se le coloca en la plaza del pueblo El trabajo cesa Y todos los hombres, mujeres y niños Forman un gran círculo Alrededor del acusado Y uno a uno Incluidos los niños Van diciendo las virtudes Y todas las cosas buenas Que el acusado Ha hecho en la vida No se puede mentir Ni exagerar Ni inventar nada No se puede decir Ninguna cosa negativa Al acusado La ceremonia dura Un par de días Hasta que todos Han tenido la oportunidad De contar las bondades Del acusado Al final de todo ese ritual El círculo se rompe La fiesta comienza Y la persona es recibida De nuevo en la comunidad El acusado Se siente fortalecido Y animado a vivir De acuerdo con las normas E ideales de la comunidad Para muchos Esto sería una fantasía Que no pasaría en ningún lugar Ya que el que comete un delito Tiene que ser castigado Pero si lo aplicamos De la siguiente manera En nuestro hogar Podría traer buenos resultados Cuando motivamos a los hijos Diciéndoles todas sus cualidades Que tienen Obtenemos mejores resultados Que echándoles en cara Sus errores y defectos Le invito a que de hoy en adelante Usted y yo Seamos menos negativos Y más positivos En el trato con los demás Y los resultados Que obtendremos De seguro serán Sorprendentes Alex El genio Lucas El motivador Luis Si eres super fan De los temerarios De seguro sabes Cómo se llama Esta canción Cómo se llama Mi buen amigo Luis Hoy Estoy aquí Extrañándote Cómo se llama Extrañándote Señoras y señores Luis cambió Y dijo Se llama Extrañándote Efectivamente Luis Se llama Extrañándote Ya tienes tu par de boletos Para ver a los temerarios Luis Gracias Gracias Muy amable Felizidades por tu programa Que ya estamos Aquí con usted Ay si hubieras perdido No me hubieras dicho eso Luis ¿Cómo eres Luis? Tengo Tengo alrededor de Ya hace 17 años Escuchándolo Nomás 17 años Luis Dios te bendiga Gracias buen amigo Ya te dan información De cómo recoger tus boletos Para ver a los temerarios Yo quiero escuchar No solo ver a Yadira Que nos trae una buena oferta El día de hoy ¿Cómo estás Yadira? Qué gusto saludarte Regenio Lucas Feliz jueves Un gusto a ti y a todos ustedes Pues poder ofrecer esta promoción Contentos Bancándolo 1-800-600-3646 Este número de teléfono Si tú te cambias de Dish A Direct TV Recibes una tarjeta de regalo De 300 dólares Y esta promoción aplica En todo el país 1-800-600-3646 1-800-600-3646 Si no lo anotaste Marca ahorita 1-800-600-3646 Porque quiero que aproveches Esta promoción Que reciba a Direct TV Tenemos programación Desde nuestra tierra No importa de dónde seas Chalisco Zacatecas Imagínate tener programación Desde donde somos nosotros Centro, Sudamérica Deportes, novelas Caricaturas Y sobre todo Vas a ahorrar Instalación y equipo gratis También te ofrezco internet Y paga 70, 80, 90 o más Marca 1-800-600-3646 Direct TV para tu casa Pero también para tu negocio 1-800-600-3646 1-800-600-3646 50 llamadas Tarjeta de regalo De 300 dólares Si te cambias de Dish A Direct TV Oferta valida Solo para la gente De California ¿Verdad, Yadira? Para todo el país ¿Qué Dios, Lucas? Para todo el país Entonces hay que llamar Al 1-800-600-3646 En el show del genio Lucas ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador Pidió a los mexicanos Que dejen de tomar Coca-Cola? ¡Ah, caray! Eso contamos después De los siguientes mensajes ¡No se vaya! Mucha gente pasará solo Esta Navidad Si tú tienes la dicha De tener familia Y reunión Bueno, únelos a tu grupo Y si tienes a tus papás No los dejes solos De eso nos habla La reflexión de la media hora De cara a la temporada navideña El Condado de Los Ángeles Se registra un repunte De contagios diarios Y hospitalizaciones A causa del COVID El Departamento de Salud Pública Del Condado Reportó 3.125 Nuevos casos De coronavirus En las últimas horas Hay que seguir tomando Medidas de seguridad Por favor Nosotros continuamos La mañana de este jueves 8 de diciembre Y ya viene el adelanto De La Diva de México Con el ¡Ya basta! ¡No se lo pierda! Esta mañana le mando saludos Al señor Ramón Ayala Y los bravos del norte Que compartió en sus redes sociales Y aquí en el programa Lo estamos felicitando Don Ramón Covarrubias Garza ¡Felicidades! Él nació en un día como hoy De 1945 O sea que Don Ramón Y su acordeón Ya cumplen 76 añotes Casi nada ¡Felicidades jefe! Que se la pase a todo dar Y síganos deleitando Con sus canciones sabrosas Movidas Y sobre todo Con la magia de su acordeón El Genio Lucas presenta A La Viva de México En Circo Maroma y Radio ¿Qué tienes local? Tengo unos retosijones Voy a mandar allá con Ramón Ayala Vas a ver a que trabajes Al rancho Un saludo Ramón Que acaba de presentarse Con mi querido Lorenzo de Monteclaro ¿Cómo no? Allá en Culiacán Anduvieron los dos Haciendo un mano a mano ¿Puede ser Don Lorenzo incansable también Don Lorenzo? No se cansa Don Lorenzo de Monteclaro Don Ramón Que cumpla usted Muchos años Total que yo no lo voy a mantener Sabe que lo admiro Y lo quiero Yo le digo una cosa Mis respetos para el grupo firme Que hoy le llena Un estadio de ahí De los Oakland Raiders Bueno ahora ellos son Los Oakland de Las Vegas Y que llena el SoFi De la ciudad de Los Ángeles California El estadio de los 49ers Pero dentro de 30 años Los quiero ver como Ramón Ayala Los quiero ver como Los Tigres del Norte Los quiero ver como Los Bukis Que llenos tan impresionantes De lindas Estamos hablando de leyendas De leyendas Y así es como se forjan Las grandes historias Con el paso del tiempo Y con disciplina Porque hay muchas llamaradas De petate Diva de México Disciplina Exacto Y por cierto Ramón Ayala va a estar Amigos del Valle de Texas Este domingo A las 11 de la noche Le va a cantar las mañanitas A la Virgen de Guadalupe Que van a estar sirviendo Pan, chocolate Allá Ramón Ayala En el City Hall De Hidalgo Texas En Bastante Porque ya es Texas Ya estás En chiquilla Así que Ramón Ayala Vamos a estar al pendiente De sus redes Ahí donde le cante El Rey del Acordeón A la Virgen De Guadalupe Amigos de Texas Bueno Nosotros no somos Ramón Ayala En Los Bravos del Norte Pero somos Serena Medina Y su amigo de las mañanas El Genio Lucas Y vamos a Mexicali Este domingo Vamos a estar a las 10 de la mañana ¿En dónde? Vamos a estar en el Ejido Puebla Allá en la ciudad de Mexicali Entregando regalitos a los niños Así que si usted quiere ir a acompañarnos Recuerde 10 de la mañana Este domingo allá en Mexicali Ejido Puebla Y bueno También puede llevar un regalito O si quiere También puede ir por regalitos Para sus niños Bueno y otra cosa La gente de la suave Si está aquí en Mexicali Y el centro Están colectando juguetes Van a llevar a un orfanatorio Juguetitos Para las niñas y niños Que están ahí Ya me dieron la cantidad Son 26 Con que nos regale 10 o 15 regalitos Ya nosotros nos encargamos De poner los demás ¿26 qué? 26 niños En ese orfanatorio Diva Digo para llevarles Un regalito Hay que llevarles un regalito Un detallito Que triste es no tener mamá y papá Y que te lleven a esos lugares ¿No Diva? Sabe Ojalá y te traten Y te cuiden Bien Si Es muy triste Estar en un orfanatorio Pero también Es tan triste Cuando tienes mamá y papá Y esa mamá y papá No tienen para darte un juguete Ese proceso También es difícil Así que si tienes tú Tú a la mano Algo para ayudarle Alguien ahí cerquita de ti Que sepas que no tiene papá O que está en condiciones muy pobres Ayudes Ayudes por favor Y pues gracias Y pues gracias A toda la gente Y un beso a Tomás y Esperancita Que siempre están al pendiente Le mandaron su tortillero de oro Diva de México ¿Dónde? ¿Dónde está? Esperancita le tejió ese tortillero Con hilos de oro Para que esté a la altura De la diva de México Sí me dijo Ay lo traigo en mi cajuela No lo he bajado Diva de México Ahí Esperancita Ahí lo trae Ya cuando me lo dé Ya te digo Ya va a decir gracias Ya te digo gracias Oiga el que estaba viendo Que nació en 1939 Y tiene 83 años Es Lorenzo de Montegaro Ah claro Y todavía baila Y brinca y chifla Y ustedes de 43 Ya andan Quejándose ridículas Como dice Larry Hernández Arrastrando las patas Me dejaste abrazado De un poste Ay Esperando Ay Dios las cosas Y ya basta Apenas fue su cumpleaños 83 en septiembre De Don Lencho De Montegaro Ay Don Lorenzo Como lo quiero Cuéntenos De que vamos a pelearnos hoy Hoy Fíjese que el otro día Nos escribió una Bueno no A nosotros A Pati Estrada Le escribió una señora Que donde puede demandar A su esposo ¿Por qué? Porque se supone Que tenían juntos 30 mil dólares Y él nada más manejaba A la cuenta bancaria Cuando se dio cuenta Ya no tenía Esos 30 mil dólares ¿En qué se los gastó el señor? Sabrá Dios Diva de México Entonces La pregunta de hoy En el ya basta ¿Debe o no la pareja Manejar juntos Las cuestiones monetarias? ¿Sí o no Diva? Pues si tienes Tanta confianza Sí De los dos Vamos a apoyarnos Pero Chula Tú firmaste Para que eso fuera mancomunado Está como mi amiga Vicky En Bakersfield Que su expareja Le bailó 20 mil dólares Llegó para dar Un enganche De la casita Y anda vete ¿Cuál enganche de casita? No había nada Ya se los había robado aquel Pero eso Eso es lo malo Diva Que luego Hace las cosas juntos Porque confía En la pareja Y al último Termina pasando esto No pudo hacer nada Porque dijo el banco Usted aquí autorizó Que los dos Pueden retirar dinero Entonces ¿Cuál peleas? Si tú estabas de acuerdo Sí Bueno pues ahí está entonces Señoras y señores De que no hay nada Como manejar juntos Las cuentas Aunque después Te hagan chancho Pero pues ni modo O sea usted está de acuerdo Que cada quien maneje Su dinero Claro ¿Por qué te lo voy a dar a ti? ¿Por qué? Si yo no trabajé Pero si lo estamos trabajando Los dos O cuidando los dos Cuando se ofrezca Tú me dices Y yo te doy Pero ahorita Lo mío es mío Y lo tuyo es tuyo ¿Nada de qué? Aunque estemos casados Diva Sí Yo no confío en nadie Ni en mi sombra Pues no debería uno de Pero se supone Que estás casado Sí Con un hombre Que te quiere Que te cuida Y que te ama O con una mujer Que está a la par contigo Luchando para que juntos Tengan un buen patrimonio Así poéticamente Suena bonito Pero no me convence No diva No Yo no No Bastante tengo con mi sombra Dijo Pitamor ¿Qué voy a andar yo? No Gracias No Ella es La diva de México No puedo No puedo Amiga de Pitamor Ay Y yo conocí a Pitamor De veras ¿Verdad? Qué extravagante Qué extravagante Era esa señora Yo conocí Claro que sí Claro que no Ya lo dijo Pitamor Nunca la saludé Porque tenía Ella iba Sí A una casa Todos los días Todos los días Y yo no sabía Que era ella Porque yo la veía De espaldas Querido público Y yo salía Y veía Que estaba una señora Ahí sentada Un día me dice La dueña de esa casa Oye ven Tú que estudias teatro Y que quién sabe Que ven Mira ella es Pitamor Le digo hola Buenos días Traía un gato Aquí entre su regazo Un sombrerito Unas chapitas No te pongas celoso Y entonces Voltea Pitamor Querido público Con una mirada Les digo que esa mirada A mí me dio como miedo Me estremeció Una mirada de Intensa Pitamor Es una gran leyenda La veía Es por la zona rosa Por reforma En Ciudad de México Y te vendía los poemas Porque ya no tenía dinero Pero te vendía los poemas Y obviamente Ella podía acercarse A quien quisiera Claro A pedirle un dinero Nunca lo hacía Por orgullo Nunca Porque políticos Tuvo políticos De todo Amigos Ella es La tía De Elenita Poniatowska La escritora Si como no Entonces Toda una historia Una historia Amigos Al rato vamos a hablar De dinero El dinero Con la viva de México No lo es todo Pero me calma Los nervios Epa Buenos días ¿Quién habla? Yo sé que Gaby está en Las Vegas Gaby tú ahí me escuchas ¿Verdad Gaby? Sí Buenos días Y del otro lado ¿Quién me escucha? Ay A ver Es que No sé si ya me contestaron Gaby Buenos días No No me contestaron Gaby Ya tengo rato Marcándole A tu mami Allá A Jalisco A Ciudad Guzmán Y no me contesta Niña Ay Chihuahua Sí ¿A poco? ¿Es maestra De aerobis O qué? Sí Hace un poquito De aerobis Le gusta mucho Ya tiene pues Ya tiene sus años Y entonces A ver Nos ha durado Muchos años Ah bueno Es que esa es la base De la resistencia Al ejercicio Porque hay mucha Mucha gente Que come Y se sienta Come y se pone A ver la tele Come y ya se duerme No hay que moverse Niños Hay que empacar Pero también Hay que desempacar Exacto Y acá todos Los hijos De acá De Las Vegas Le mandamos A decir Feliz cumpleaños A todos Ay Lástima que no nos Contesta Niña Ay Está bien Muchas gracias Muchas gracias Genio Ya saben niñas Que aquí viven Y ni renta pagan ¿Eh? Los admiramos Muchos chiles Vegas Nevada Muchos saludos Yo también los quiero Mucho Gracias amigos De Las Vegas Ahí está en la línea Juan Chávez De Sacramento Que dice Quiero ganar boletos Para ver a Los Temerarios Pues dime Cómo se llama Esta canción Muchacho Y ya ganaste Hoy mi amor Te he dejado De ser feliz Porque tú Te vas Uy Si eres fan De Los Temerarios Ya sabes Cómo se llama Esta canción Vamos con la reflexión De La Media Hora La cual nos habla Acerca de la La soledad Que viven Muchas personas En esta temporada Y si usted Va a tener una reunión Y tiene la dicha La bendición De tener a su familia Y conoce personas Que están solos O solas Acompáñalos Invítalos Mejor dicho A su fiesta A que le acompañen A usted Así es Y si tiene todavía La dicha De tener a sus padres Con vida Bueno No los deje solos Únase con ellos Esta Navidad Y a pasarla Lindo con la familia El abuelo Regresó de compras Para darle a sus hijos Y nietos Sus regalos De Navidad El corazón Del abuelo Estaba lleno De felicidad Ahora que vendrían Sus hijos No lo visitaron El día del padre En su cumpleaños Mucho menos En las vacaciones De verano Todo el año El abuelo La pasó solo De repente Se dio cuenta Que tenía mensajes En su máquina Contestadora Eran sus hijos Que le habían hablado Los mensajes Que le dejaron Lo dejaron helado Hola papi Mi esposo No quiere salir Esta temporada Y nos quedaremos En casa Nos vemos El próximo año Te quiero Cuídate Papá caray No se como lo tomes No vamos a ir este año A pasar la temporada Navideña contigo Pero te vemos El próximo año viejo Toda la felicidad Que sentía Se vino abajo Su esposa Tenía cinco años De haber fallecido Y el saber Que ya no era prioridad En la vida De sus hijos Lo estaba matando Pasados unos días Los hijos Recibieron una carta Donde les notificaban Que su papá Había fallecido No lo podían creer Dejaron a un lado Todas sus obligaciones Y tomaron El primer vuelo Que pudieron Para estar presentes En el funeral De su padre Al llegar a la casa Con los ojos Llenos de lágrimas Vieron una mesa decorada Y con los platos De cada uno Para la celebración Navideña Todos quedaron Sorprendidos No entendían Lo que estaba pasando De repente Salió el papá Y todos se miraron Sorprendidos Perdonen mijos Hice esta mentira Para poderlos reunir A todos en esta Navidad No la quería Pasar sola Los hijos Se sintieron mal Al ver la mentira Que había inventado Su papá Con tal de reunirlos En esta época Tristemente Muchas personas Pasarán solos Esta Navidad Y Año Nuevo Con la esperanza De que alguien Los pueda invitar En esta temporada Conviértete en sus hijos Sus hermanos O amigos Eso Es el verdadero sentido De esta temporada La cual Busca amor Paz y compañía Entre los seres humanos Y si eres De los que buscan Pretextos Para no acompañar A tus seres queridos Algún día Tus hijos Te pagarán Con lo mismo Cada mañana En sus hogares También En su corazón El Genio Lucas Trata a tus padres Quizás ya se perdió La cuenta Pero sabes Nunca es suficiente En la palabra Te quiero Nunca hay tiempo suficiente Para demostrarte El amor Y la gratitud Que siento por ti Además Nunca es tarde Para pedirte perdón Y hoy en el día De tu cumpleaños Te agradezco Te valor Te quiero Y te pido perdón Por las veces Que hice que esos ojos Se llenaran de lágrimas De angustia Y preocupación A tu lado Nunca me hizo falta El amor Los consejos Los buenos momentos Las risas Y mucho menos Los regaños Que me diste A través del paso De los años Que por cierto Debo admitir Que con mucha razón Hoy Agradezco a Dios Por permitirme Ser parte de tu vida Y porque cumples Un año más Y poder gozar De tu sabiduría Tu alegría Tu positivismo A pesar de las adversidades De la vida Siempre has sabido Salir con la frente En alto Y nunca Te he visto Darte por vencida Mamá Eres fuerte Inteligente Hermosa Sabia Única Eres mi héroe Eres tantas cosas Que no acabaría De mencionarlas En esta carta Y hoy Le doy gracias A Dios Porque cumples Un año más Pero sobre todo Por ser mi mamá Ahí está el saludo Con mucho cariño Para tu mami Gaby Saludos en Las Vegas Y a la gente Que nos escucha En Jalisco A través de la aplicación De AlexElGenioLucas.com Y en Estados Unidos También nos pueden escuchar En ElBotón.com Frente a mí En mi pantalla Que me puso Mónica Linares Está Trozos de Mi Vida Número 8 Ahí aparezco yo Sentado frente a un micrófono Y un estudio Muy pequeño Donde grabé Más de la mitad De las reflexiones Que comparto Con todos ustedes Hoy día ¿Qué pasó? Juanito de Sacramento ¿Cómo estás Juan? Mi genio Buenos días Buenos días ¿Eres súper fan De Los Temerarios O no Juan? Me gustan Los buques Los buques Fan de Los Buques De Los Temerarios Me gustan Muy bien Juan Pues en tus manos Está ahí de nadie Más decirme Cómo se llama esta canción Y de esa manera Ganas tu par de boletos Para ver a Temerarios Corre tu tiempo Juan ¿A quién quieres engañar? ¿Cómo dices Juan? ¿A quién quieres engañar? Déjame te digo que Efectivamente Juan Se llama ¿A quién quieres engañar? Y eso te da ganar Tu par de boletos Para ver a Los Temerarios Ándale Pues tú Esequiel Chequepeña Claro que se puede Oiga Gracias Genio Ya tienes tu par de boletos Juan Chávez Gracias a la gente De Sacramento, California Que nos escucha A través de la suavecita Stockton Modesto Buenos días Llegó Gastón Con su canción Oiga pues anda metido En el espectáculo También Gastón Mascariñas Y nos va a contar chismes Muy a su manera Con su parodia de hoy Lo escuchamos Gastón Muy buenos días Genio y amigos Bienvenidos a su sección Por si estaba Con el pendiente Donde le traemos Harto chisme Gabriel Soto Ha terminado Con la Irina Baeva Eso es lo que se rumora Y a ella se le puso Perra Porque estaba con el pendiente Por si no podía dormir De una forma muy diferente Del mito Te senter aquí Dicen que a la rusa No le gustó Que Gabriel haya terminado Y hasta se puso agresiva Peewee El de Cumbia King Dicen que se habría casado Su esposo se llama Pepe Y su carrera Manejado Porque estaba con el pendiente Por si no podía dormir De una forma muy diferente Del mito Te senter aquí Se llama Pepe Rincón Y aseguran que manejan Su relación De forma muy discreta La novia del vocalista Del original Van del Limón Le habría dicho A una amiga Que su vato Es pobretón Porque estaba con el pendiente Por si no podía dormir De una forma muy diferente Del mito Te senter aquí Estamos hablando De Ramón Maldonado Pero ¿sabe qué? Por si eso fuera poco El mensaje fue filtrado Y en el mismo se asegura Que él no está nada dotado Por si estaba con el pendiente Por si no podía dormir De una forma muy diferente Del mito Te senter aquí Ay, ay, ay Mejor aquí le paramos Y continuamos con más Del show del Genio Lucas Muchas gracias Señor Gastón Mascareñas ¿Cómo estamos en Los Ángeles? David, buenos días Buenos días Un gusto saludarle, David ¿En qué le podemos ayudar, jefe? ¡Oiga! ¡Oigo! ¡Ah, qué bonito recuerdo Me trajo usted De ese personaje Al cual yo adoraba mucho Yo respetaba mucho Porque era una persona Que me quería mucho Y yo también lo quería mucho No, no te estás burlando No, no, no Usted sabe que siempre Lo quise mucho Aunque a veces Se pasaba de la raya Oye, ¿por qué me criticas Tú tanto a mí? No lo estoy criticando Simplemente recuerdo Lo hermoso que era usted Como persona ¿Cómo eres buena gente conmigo? O sea, y nomás Para las cocas Su majestad Don Pito Loco Eres uno de los hombres Más hipócritas Del mi grupo Lo que yo conocía Nunca le di gusto A su majestad Don Pito Loco Ay, que no ofreciera Yo los discos De mis reflexiones Porque decía ¡Eres una rata! Pero bueno Ya pasó eso ¿Cómo estás, David? Gracias por traerme Ese bonito recuerdo ¿En qué te puedo ayudar, jefe? Don Genio Lucas Buenos días Pues aquí Saludándolo Porque No sé Soy un gran fan Admirador de usted Y Quería nomás saludarlo Y Decirle que siga adelante Con su programa No sé ¿Qué pasó? ¿Te ganó la emoción, David? Ah No, es que tengo Un poquito de gripa Ah, no Yo dije Va a llorar, David Pues a ver ¿A qué hora suelta el llanto Para yo también sacar Mi pañuelo, David? Muchas gracias, buen amigo Te dejo porque me voy A la Ciudad de México Ya está en línea Gustavo Adolfo Infante Regresamos después del ID Mi buen amigo Gustavo Adolfo Infante ¿Cómo está usted? Genio, Genio Lucas Te abrazo con el cariño Y el gusto de siempre Desde la capital De la República Mexicana ¿Cómo te pinta Este Ocho de Diciembre, amigo? Con mucho frío En California Estamos Híjole A una temperatura Nada agradable He tratado de sacar Mi bikini En estos días Pero no he podido Gustavo Adolfo Infante Fíjate que acá en México También está Ya Está pegando el frío Obviamente No como No como en el norte De California Donde están ustedes Que han de estar Congelándose, ¿no? Sí, ¿no? En la Ciudad de México Mucha gente Pues para evitarse ese frío Corre Acapulco Pero ya no va tanto la gente a Acapulco ¿Qué pasó con Acapulco, Gustavo Adolfo Infante? Fíjate que Acapulco ha tenido un problema de inseguridad Pero sobre todo en estas fechas De fin de año De Semana Santa De verano y demás Hay mucha protección Tanto en la carretera del Sol Como en el mismo Acapulco Hay militares y marinos Y Guardia Nacional En toda la costera Miguel Alemán Y en todos los lugares turísticos Salvaguardando la integridad del turista Pero los habitantes de Acapulco ¿Qué onda? Sí, ahí está la situación Muy complicada Sí, en estos días He recibido Fíjate que curioso En esta semana Tres llamadas de radioescuchas Que les han secuestrado Familiares en Guerrero En Guadalajara Y en Zacatecas O sea Fíjate, estábamos hablando de Zacatecas Que ahorita Hoy por hoy Es el estado más peligroso De la República Mexicana O sea, no se puede ir a Zacatecas No, no está complicada la situación Oye, a propósito de Zacatecas Ayer tenía a Los Temerarios Para platicar con nosotros Pero Gustavo no conectó bien la llamada El vocalista de Temerarios Y luego terminé diciéndole Gustavo Adolfo Ah, no, es que era mi amigo Este Gustavo te confundí Escucha Fue una sorpresa para mí Fue una sorpresa para todos Ah, no, eso es lo de Quiero que escuches a Los Temerarios Que ayer platicaron con nosotros En este segmento Y te los quería pasar Vamos a ver si pasas El examen temerario Que te voy a hacer el día de hoy Ah, no, era broma Era broma Todo lo que te estaba diciendo En serio Señoras y señores El examen temerario Vamos a ver si es cierto Que eres fan de Los Temerarios Gustavo, eh Y así te los iba a pasar Pero bueno Ayer se nos perdió La comunicación, Gustavo Oye amigo Déjame te digo Que Alguien que fue novia De Adolfo Ángel Alba Del Temerario Mayor Es Mariana Feo ¿Sabías? Sí, cómo no Y también Sisi Y también Verónica Castro También no dejaba una Para comadre ese cuate Exactamente Y cuando Ella truena Con el Temerario Le dice El Temerario Pues Mariana ¿Sabes qué? Ojalá te agarres Alguien más fregón Que yo ¿Sabes con quién empezó a andar Meses después Mariana? Con Pablo Montero Con Luis Miguel Ah no, ¿en serio? Sí, porque lo conoció en Madrid Y empezó a salir con Luis Miguel Pero ella dice Que no se No se pudo enamorar Del Temerario De Luis Miguel Porque ella seguía enamorada Del Temerario ¿Cómo ves? Ah, anda Mira, verbo Mata carita Oye, y hablando de Mariana Seuane Acaba de salir En un live Ella En una transmisión El día de ayer Para decir que tiene cáncer En la garganta Le encontraron Un tumor cancerígeno En la garganta Y hace el operado Dios quiera Que Dios quiera que todo Esté bien con ella ¿No, amigo? Sí, que así sea Caray, qué sorpresa No seren escuchar Que Pensamos que los artistas No se enferman Pensamos que no pasan Por ese tipo de cosas Y de repente Sí estuve viendo ahí A un video de Mariana Seuane Y sí me sorprendió Bastante Esperemos que se recupere Muy pronto Y que ya Vuelva a los escenarios Y hacer lo que le gusta Qué bueno que se apoyen las mujeres ¿Cómo se llama? La muchacha que está contigo Gustavo, tengo que apuntar su nombre O es bien Coda Jessica Que no se me graba su nombre Oye, Jessica Qué bueno que se unan las mujeres Para apoyarse Y darse palabras de aliento Porque dicen Que mujeres juntas Solo difuntas Depende de qué mujeres Estamos hablando Querido Que gusto saludarte siempre Y yo estoy completamente de acuerdo Creo que Es momento de unirnos Después de tanto que hemos pasado Mujeres unidas Somos más fuertes Apoyarnos en el caso de Mariana Seuane Que la pasó muy mal Y regresamos a lo mismo De esos problemas emocionales Lo que no se dice Lo que uno se calla Lo que uno se guarda Y esas emociones Pueden llevar a ciertas enfermedades Eso es muy cierto Gustavo Oye amigo Fíjate que incluso te mandé El audio de Mariana Seuane A ver si Si da tiempo de ponerlo Donde ella misma lo dice Aquí la escuchamos Gustavo Adelante Me detectaron desde Marzo Que tenía un tumor De 3.3 O sea 3 centímetros Como del tamaño De una pelota de golf Aquí en mi tiroides Del lado izquierdo Y bueno ya me operaron Ya que está mi cicatriz Agradecida con Dios Con las manos del cirujano Claro Que bonito no Gustavo Que lo detectó a tiempo Porque mucha gente A veces ya es demasiado tarde Cuando Cuando se dan cuenta Exactamente Con el favor de Dios Ojalá todo sea bien con ella Amigo rápidamente vamos Con Juan Soler Actor argentino Muy galán Mexica Y es México México argentino Entonces ya le digo Que es Chelango Es argentino Con Chilango Y es Chelango Y fíjate que anda De novio Con una conductora Se llama Paulina Mercado Que es compañera Nuestra Aquí en Sal del Sol Así lo anunciaron Su noviazgo Te puedo decir Fue una sorpresa Para mí Fue una sorpresa Para todos Desde luego Que Juan y yo Llevamos siendo amigos Muchísimo tiempo Lo que esto ha sido Fantástico Para esta construcción Porque sabes Que pasa Que te conoces Desde la sombra Te conoces También desde la luz Nos vemos desmaquillados Platicamos Lloramos O sea porque Llevamos siendo muy amigos Mucho tiempo Y de pronto Pues bueno Algo surgió Las cosas se dieron Salieron a la luz Mucho antes De lo que nosotros esperábamos Estamos en una etapa De reconocimiento De conocimiento De saber Como somos cada uno Que viva el amor Usado a Adolfo Infante Love is love Amigo Fíjate que Don Pedro Rivera Papá El patriarca De la casi nada Problemática Familia Rivera Fue operado De emergencia Hablé con Pedro Hijo El pastor Y él no quiere decir De que lo operaron Todas indicar Que fue de la próstata Pero don Pedro No quiere que se sepa Pero así Hablé con Pedro Rivera Hijo No le comenté a nadie Nomás hablé con Juan Y con Rosy Ellos sí Sí sabían Pero sí tuvo que ser Hospitalizado Y el lunes Fue operado Ayer lo miré Salí del trabajo Un poco temprano Y fuimos a mirarlo Mi hijo y yo Y está muy 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 bien Gracias a Dios Sigue hospitalizado Sí Creo que Hoy le iban a dar de alta Pero no hemos escuchado Bueno esperemos que regrese Pronto a casa Don Pedro Rivera Para pasar la La navidad Y el año nuevo No abusado Exactamente señor Oye Querido Eugenio Déjame te digo Del compayazo Que me preocupa Este Cómico Que se llama Eleazar Y Ahora le urge Un trasplante De riñón Y Pues está Está malito Está grave Y Tuvo que salir Estando muy muy grave A dar una función A una persona Que se dedica Al negocio Ese que ya sabemos Cuál es Este Pero le pagaron mucho Entonces Lo llevaron a la sierra A un lugar Con los ojos vendados Y regresó Casi casi Muriéndose El compayazo Escuchemos Afortunadamente Estoy mejorando Cada día Me siento mejor Pero pues Sin modo Tengo que estar En hemodiálisis Lo que hizo El tratamiento Yo tenía entendido Que me había Regenerado Los riñones Pero no Más bien Lo que hizo El tratamiento Fue detener El deterioro Entonces Yo seguí Mi vida Normal Era yo Alcohólico Y Adicto A drogas Ay Pues ahí están Las consecuencias Entonces Pues de los vicios Gustavo Adolfo Infante Exactamente Señor Yo creo que La gente Que tiene Ese problema Si puede Acudir A un lugar De ayuda Un doble A Un NA Con un psicólogo Dejarlo O algo Es momento De dejarlo No esperen Hasta enero Porque quien sabe Si sea demasiado tarde ¿No? El es Gustavo Adolfo Infante Y la última palabra En vivo y a todo color Desde la Ciudad de México Jessica Buen amigo Que tengan un excelente día Abrazos hermano Gracias Esta es la música De los temerarios Iván Hinojosa Quiere ganar boletos Están listos Para ganar Y participar Iván Si Buenos días Buenos días Buen amigo Serena Medina ¿En qué año Debutaron los temerarios? Le vas a dar Tres opciones a Iván Si elige la correcta Él Ya ganó Las tres opciones son ¿En qué año Debutaron los temerarios? Número uno Mil novecientos setenta y tres Número dos Mil novecientos setenta y siete Y número tres Mil novecientos ochenta Una vez más ¿En qué año Debutaron los temerarios? Mil novecientos setenta y tres Mil novecientos setenta y siete O mil novecientos ochenta ¿En qué año fue el debut? Mi estimado Iván Responde por favor Mil novecientos ochenta Señoras y señores Mil novecientos ochenta Alto la música Porque Iván Iván Hinojosa Mil novecientos ochenta No La respuesta correcta es La respuesta correcta es Mil novecientos setenta y siete Desgraciadamente Mi buen amigo No hubo de piña Para la niña Será mañana Cuando regresemos Una vez más Con el concurso De los temerarios Hoy Se acabó Ya no hay más Hasta mañana Primero Dios Ellos son Temerarios Los errores que cometemos los humanos Se pagan Con el Ya basta Solo Con el Genio Lucas El baño de los hombres Que lo dejaron Bien feo Porque los hombres Serán tan cochinos Y dejan el baño Bien mojado Y que tuvieran Trompa de elefante Deberíamos cambiar Esa chapa Para que ya no entren Esos viejos cochinos Usted me había dicho Que me iba a dar dinero Para cambiar Esa chapa Que estás bien viejita Y bien guanga Épale Pola Te voy a dar Para la chapa Te voy a dar Para tus chapas Te voy a dar Para tu colorete Para la puerta Pero ve al rincón A contestar los teléfonos Ayúdale a Mónica Linares Y bueno Le mandamos Un abrazo Y nuestro cariño Y nuestra Oración a Laura García Pues que sigue En el hospital Que feo Digo que feo Y que buen lugar Que feo Porque pues Se respira enfermedad Se respira tristeza Diva de México Si Y que buen lugar Porque bendito sea Dios Te están ayudando Claro Claro Te ayudan Te sostienen Aquí lo importante Y lo he dicho siempre Cuando tienes gente Que te quiere Y yo sé que la familia Y yo sé que la familia de Laura Está ahí con ella Independientemente Todos ustedes Amigos oyentes Que han orado Ahí Como decía mi abuela De pasadita Dile adiós Ya cuando estés orando Tú dile adiós De pasadita Oye te encargo Te encargo Laura Te encargo a su hijo Yo no los conozco Pero tú sí Y ahí está Y siempre Hay que tener eso En oración Por los que están En un hospital Hay gente Me ha tocado ver No han visto en Facebook Alex Que hay gente Que se va fuera De los hospitales A llevar tortas Tamales Atole Si lo pueden hacer Este diciembre Háganlo Fíjense que yo No había visto eso Ni había pensado eso Cuando mi Omarcito Estuvo en el hospital Por casi dos semanas Era un bebito Él Este Yo tengo la sana costumbre De cada vez que paso Frente a una iglesia Me persino Y cada vez que paso Frente a un hospital Mando un padre nuestro Para las personas Que están ahí Porque pues Este No hay nada más triste Que estar en ese lugar Viendo a tu ser querido Sufrir O uno mismo En esa posición Ahorita el 24 de diciembre Alex y amigos Mucha gente va a estar Afuera de los hospitales Hacemos de repente Muchas cosas Pero yo no ando Dice Dice Porque me da luego Fina ahí Pero en Matamoros En mi tierra Muchas veces Hemos mandado Porque yo sé Lo que es tener Un enfermo Y que afuera De los hospitales No hay a veces Ni donde estar No hay salas de espera Y está la gente Afuera en el zacate Ahí tirada Ahí al ras De la banqueta A esa gente Hay que llevarle Cuando puedan Amigos De verdad Háganlo Nos peleamos Que pues yo le invito A que lo haga Así como usted Invitaba a la gente A llevar Comidita O una cobija Un abrigo Que ya no use Ah mira Te traigo este Yo sé que no lo necesitas Pero por si lo ocuparas Porque hay gente Porque hay gente Que se ofende El otro día Estaba un muchacho Afuera de un restaurante Y pues este Yo le extendí la mano Por si quería algo Para comer Dijo no No te estoy pidiendo Ah perdón Yo solamente pensé Que ocupabas ayuda Pero si no lo ocupas No hay No hay No si 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 ¿Quién dijo No quiero? En la calle Pero dijo No no quiero No quiero Ah ok No no está bien No mi intención No era ofenderte Simplemente Pensé que ocupabas ayuda Pero que bueno Que eres honesto Y dices que no lo quiere Y que me va a trancar Este cuate It's ok Dijo a quien It's ok What's the matter With you Le dije I'm going home Humberto Hablamos precisamente De necesidades Ay Humberto Humberto de Denver Tiene una emergencia Y busca trabajo Desesperadamente Platícanos Humberto Por favor Adelante Humberto Si Sabe que yo Yo reparo Televisiones Y tampoco Despacio El trabajo Y pero también Tengo una troquita Y limpio Casas Lo que la gente No quiere Los departamentos Este Lo de jardinería Por ejemplo Hierbas Hojas Limpiar todo eso Y ahorita La nieve también Y pegar la nieve Es que sabe que En las vacaciones Mi familia Se fue a México Y tuvo un accidente Y se volcaron Y dos niños Salieron volando Ay Jesucristo Humberto Se fracturó Mi hija De 15 16 años Se tuvo fractura De cráneo Pero lo bueno Es que la fractura Estuvo a un lado Del oído Y por ahí Sangró No se le quedó La sangre Y al niño De 10 años Se quebró La columna Vetebral Y lo operaron Ahí en el paso Y en febrero Le van a quitar Le van a quitar Lo que le pusieron Pero gracias a Dios Pues ahí la llevamos Oye Pero espérate Espérate Vas muy rápido Tú Necesitas en este momento Dinero Necesitamos Él no dice Dame, dame, dame No Yo tengo una camioneta Diva Trabajo Les ayudo Que hay mugres Que tienes afuera Ahí de la casa Él va por ellas Ahí en Denver En Aurora ¿En qué teléfono Te pueden localizar Ahorita que te están Escuchando? Es el 720 329 1802 720 329 1802 720 329 1802 Con Humberto ¿Qué? Humberto Palos Oye Humberto Yo este Humberto Palos Me da gusto que llames Para pedir este tipo de ayuda Que te ofreces Que quieres trabajar Y que Y que necesitas el apoyo Yo sé que hay mucha gente Que te puede echar la mano En estos momentos Y Pues ojalá Diva Ojalá Y reciba todo el apoyo Que necesita el buen Humberto Gracias Vamos a las llamadas telefónicas Hoy estamos hablando acerca de El marido se gastó 30 mil dólares Que tenía en cuenta Con la pareja La señora dijo Pues ahí tenemos 30 mil dólares Viejo Este Nuestra cuenta ¿Cómo que nada más Tenemos 800 dólares? Bribón Te voy a demandar ¿Merece demandar la señora Sí o no Diva de México? Mira Merece no volver a confiar Porque si ella Estaba la cuenta Mancomunada Estaban los dos En la firma Pues tú ahí Tú ahí estás cediendo Igual te los pudiste Haber gastado tú Y él te hubiera Demandado a ti Entonces no se trata De demandas Se trata de hablar Yo sé que es una falta De respeto Pero ¿Qué le vas a quitar? ¿Qué le vas a quitar? Yo creo que yo agarro mis cosas Y me voy Y me voy Claro Yo ya no me complico Eso sería lo más correcto Porque te falló Como pareja O sea Te engañó Te falló Tenemos llamada ¡Pola! Ay que me comí Muchos números ¿Por qué? Lo que debes de comer Es otra cosa ¿Por qué comió números? Pues que no nos puedes decir ¿Qué llamada tienes? ¿Sí tienes llamadas o no? Sí, tenemos 11007 11007 Roberto está aquí en Los Ángeles Y platica con La Diva de México Y el Sar Hola Hola Robert Muy buenos días a los dos Se les ha extrañado muchísimo en estos días Ay sí Pero qué bueno que ya están de regreso Me alija mucho Me hacen la mañana bien a todas Este Gracias Genio Sí, Robert Genio Mira Este El contexto del tema Yo lo entendí Que era que Si la pareja Tenía que tener acceso A las cuentas Del hombre Sí Eso Ah bueno Porque entonces Yo te puedo decir Genio Que Yo tuve dos parejas Y yo a ninguna de las dos Le dije cuánto ganaba Porque No, yo Yo para mí Es uno de hombre El que El que va Que sale a trabajar El que se friega Y No tiene por qué Tener derecho En partes igual Es la mujer Al dinero que uno de hombre Se gana Esa es mi manera Pero si ella lo gana También Este Este dinero Ella tampoco te debe De decir a ti Entonces ¿Verdad? Pero yo te digo a ti Roberto Y le digo a usted Iba de México Si yo me quedé en la casa A cuidar los niños A limpiar la casa A planchar y a lavar También tengo derecho A ese dinero Que tú sales a ganar Porque si yo No cuidara tu casa Tú no tendrías Ese dinero que gana Roberto Exacto No seas tan machista No, no, no Pero es que Es que lo que dice la Viva Si la mujer es la que Trabaja también Claro Entonces ahí sí hay Derecho Partes iguales Ya Pero entonces Si ella trabaja No tiene por qué decirte Tampoco cuánto gana Ah, correcto Yo estoy de acuerdo en eso ¿Verdad? Yo no haría lío por eso Exacto Entonces Entonces no son matrimonio Entonces se están viviendo Nada más juntos en una casa Y se están ayudando Económicamente Y haciendo el amor Eso es lo que yo Ah, sí, claro Vamos a hacer el amor Mi buen amigo Roberto Como siempre te agradezco enormemente Todas las opiniones Tu apoyo, claro En este momento Vamos a meterla temprano Porque luego se queja Que no hay tiempo para ella Vamos a pelearnos Señoras y señores La Kardashian de la radio Hola, Tere bonita Aparte de guapa ¿Ora qué? ¿Qué tal? ¿Qué fue eso? Es que estoy Estoy haciendo mi entrada triunfal Oye, Tere De oro Aquí nada más Entre nosotros tres El hombre Debe de darle a la mujer Obviamente Para los gastos Y todo Si la dama Es ama de casa Y no trabaja Pero si los dos trabajan Junta sus centavitos Deben de tener acceso A las cuentas Cuéntenos Pues yo digo que sí Diva Porque yo He estado en mi casa Y a mí me ha tocado Que pues el profe Me ha dado todo Y cuando yo he trabajado Hemos compartido todo A ver ¿Tú tienes acceso A la cuenta del profe De tu pareja? Sí Yo tengo Yo tengo permiso De gastarme Lo que yo quiera De su cuenta ¿Y si te has gastado? ¿Y si te has gastado? ¿Si te has gastado? Que dices Ay, al cabo aquí Ay, déjame agarrar Ah, sí Diva A veces A veces sí me he gastado Y he gastado de más ¿Y hay conflicto? Y luego pues Hay ocasiones Que yo cuando yo Trabajé de enfermera Pues yo ganaba Mucho más que él Sí, yo sé Porque Tere es enfermera Oye, Tere bonita ¿Y ahorita Los dos trabajan O nada más él? No, nomás Ahorita Estábamos trabajando Con las casas Ahorita él no trabaja Porque tuvo un accidente Ay, Tere Se cayó De un segundo piso Ay, no le hagas ¿En serio? Dos costillas Es en serio No, toma lo que estoy diciendo No, yo sé Yo sé Y se rompió Dos costillas Oye, pues si te caes Te caes Ay, te duele un montón Imagínate De dos pisos Tere, qué bueno Que lo estés cuidando Y así debe de ser No nada más Cuando esté uno bueno y sano Estén ahí al pendiente de uno Ay, Tere Ay, soné como que No, está bien Entonces, Tere Ahorita pues sin hacer el amor Con poco dinero Ay, anda Cuídate, Tere No, Diva Pues hay otras maneras Para hacerlo también ¡Tere! Bueno, vamos a la siguiente llamada Ya ves Loca, te amo Tenemos llamada Niña Pola Dígale, Diva Porque a mí no me hace caso Pola Tenemos llamada Un beso para mi querido Juan David Uribe Que dice que quiere ser amigo de Tere Que se ríe mucho con su opinión Claro, Juan David Te la voy a mandar a Colombia Sí, tenemos Pola 12.212 12.212 ¿Y cómo ves tantos números? José Por eso dice que se comen los números Buenos días José Córdoba Al escucharlo Buenos días Buenos días Alex Este Pues mucho gusto Porque entró mi llamada Estuve hablando unos meses atrás Ajá Y mira, oye La tercera vez que marqué Entró Qué bueno que entró Sí Pues para dar mi opinión Yo pienso que Que cuando Llevas una buena relación Y tienes confianza con tu pareja Pues los dos tienen que Estar al tanto De lo que pasa En las cuentas bancarias No hay por qué abusar Ni O O tomarlo como un abuso De estar checando las cuentas Uno de otro Sí, pero Acabas de decir algo Acabas de decir algo fuerte Un abuso Hay gente Muchachito Que abusa Esposas Que saben que ahí hay Mil, dos mil O lo que sea Ah, pues al cabo este Le manda a sus hermanos Y a su mamá Pues yo también le mando A los míos Y ese es un conflicto Que viven aquí en Estados Unidos Si tú le mandas a tus papás Yo también le mando a los míos Y empiezan a agarrar de la cuenta ¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien así? Suelta el veneno A ver No, yo personalmente Yo personalmente apoyo A mi esposa Es verdad De que ella Cuando puede Y la manda a sus A sus papás Y tampoco Yo la verdad Soy muy despegado De mi familia ¿A poco? Yo casi no No les No los ayudo mucho ¿Por? Pero... ¿Por qué? ¿Por tacaño o por qué? No, no, no sé Soy muy Muy raro Ay, sí, raro Se me hace que eres codo Y así dices Para quedar bien Puede ser Puede ser No, pero Pero sí Nunca Ni ella me pribra Ni yo la privo De que ayude a sus papás Y yo pienso que Más que nada Debe haber una Una buena Comunicación Confianza para Para poder Trabajar unidos La pregunta filosa Los dos tienen acceso Entonces a la cuenta Sí Tenemos las cuentas Y sabemos Cómo se maneja el dinero Quién gasta Quién no gasta Y no Por dinero Nunca hemos tenido problemas Nosotros Es que somos parejos Y tenemos buena comunicación De lo que está diciendo José Córdoba Claro Y confianza Nos tenemos confianza Yo digo ¿Cómo voy a fregar a mi esposa? ¿Cómo voy a fregar a mi esposo? No se supone Que estamos casados Y que estamos Para protegernos El uno al otro Diva de México Pero ahí está Lo que le comenté ahorita ¿Qué opina? De lo que le estaba diciendo De los padres De la ayuda Ahí como le haces Si tú ayudas a tus papás Entonces yo voy a agarrar dinero Para ayudar a los míos Ah no, sí, claro Pues ahí vamos Mita y mita O todos coludos O todos rabones Pero luego el otro no quiere Ah, ¿por qué le ayudas Si yo no trabajo? Tenemos más llamadas Niña Pola Sí, tenemos Vamos a pelearnos Hola, bienven Hablen para pelearnos Emanuel está en Tucson, Arizona Y plática con la Y el SAR Hola, Emi Buenos días Emi Emanuel Ah Hola, hola Saludos en el estudio A todos A toda la auditoria Y a todas las personas Que forman parte De su fabuloso equipo Pues Mi esposa y yo Compartimos el dinero Ella no trabaja Hace Jalegas Y chambitas En la casa Pero yo trabajo Dos trabajos Por 20 años Yo le he entregado Todo el dinero Que gano Completo Se lo entrego Yo tengo una tarjeta De dedito Si ocupo un lonche Alguna llanta O que pasó esto Yo lo ocupo Pero todo mi dinero Se lo entrego a ella Ella es la madre De mis hijos Y se encarga De administrar Viejo hay que pagar esto Hay que pagar aquello Aquí está para aquí Y aquí está para allá Y así es la única forma En la que los dos Como vamos para el mismo rumbo Con los mismos intereses Y las mismas notas Hemos logrado salir adelante Acaba de decir usted Algo muy emocionante Vamos para el mismo rumbo Amigos Ojalá que todos sean Como Emanuel ¿Cuántos años Dice que tienen Juntos? Ah Ya casi De ahí Te lo han hecho 20 Juntos ya Y no te ha robado Ni un dólar Pues no Ahí está Ahí está entonces Diva La paridad De lo que estamos ganando Y estamos haciendo Un patrimonio Juntos Tomados de la mano Ay tú Ay como poema Tenemos Llamada 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 Pola Que la casa pierde Fabián está usted con la diva Y aquí la casa nunca pierde Y cuando pierde Arrebata Ay que delicia Bueno Fabián Fabián Hola Hola Genio Hola diva ¿Cómo están? Buenos días Fabián Bien gracias Fabián Quiero ver el mar ¿Otra vez diva? No empiece Porque todavía no es viernes Ay erótico Oye Fabián Aquí en confianza Antes de que sea viernes erótico ¿Te han robado alguna pareja Que digas Diva me faltaron 50 dólares ¿Dólar? ¿Dólar? No no Es que así dicen en mi tierra 50 dólares 100 dólares Cuéntanos No gracias a Dios No prima Diva Prima La prima La prima te robó O a la prima se le rima Mendigo que estás pensando A tu prima Escarado Cabezón Estuviera yo tonta Primero antes de seguirle Un saludito a mi hermano Manny Que nos escucha Allá en California Allá en este En San Fernando Y a una tía María Que también trabaja Allá en los Bueno Antes de que avances ¿Por qué no le mandas saludos Cantados a tu hermano? ¿Cómo se llama? Manuel Manny te mando saludos A ver dile cantando Ay Manny Te mando un saludo Desde acá Desde los Ay 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 Saludos de su parte Mi buen amigo No nomás saludos No nomás saludos Porque de su parte Va a estar muy fea Vamos a platicar Con Alberto ¿Cómo es usted Diva de México? Buenos días Beto Hola Sí ¿Cómo estamos? Bien Nada más no me mandes saludos De tu parte Mande Que siempre sí le van a dar Tu regalito a la bola ¿O qué? Mira ¿Qué te pasa? Se está escuchando mal la línea ¿Le colgamos? ¿O qué? No No sé si se oye bien Bueno Bueno Oye ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? Déjame desviarlo De la conversación Ah bueno ¿Y a quién confianza? ¿Alguna langa? En la Nueva Italia Michoacán Allí en Nueva Italia Que los amo con toda mi alma En Michoacán ¿Alguna langa La te ha querido robar? ¡Robar! Oh claro Claro que sí Claro que por supuesto Que desde luego que sí Tú de aquí no sales Pero por eso mismo No sean No sean Pentontos Dijo Don Eugenio Sí, sí Mira póngase Mira Yo tengo cuenta Yo tengo cuenta Con mi esposa Sí, sí Pero tienes tu clavito aparte Caos El 70% va al clavito Y el 25% Va allá a la cuenta Mira al final Al final Como sea En las cuentas Están mis niñas Mis niñas están inscritas En caso de que Este camarada Yo llegue a pasar A O te enfermas Mis hijas Mis hijas están Están en la cuenta Ellas están en la cuenta Entonces Como sea Ellos son los beneficiarios De todo Mis hijas Mi esposa nada Mi esposa no Ella no Mis hijas Está bien Alberto Yo entiendo perfectamente Que Protejas a tus hijas Y que al final del día Así debería de ser Lo que trabajamos Es para nuestros hijos Pero no Se oye muy feo O se oyó muy feo Eso que dijiste A mi esposa Nada O sea Híjole Entonces ¿Dónde está El compromiso Que tienen como pareja Alberto? O sea ¿No te importaría Que ella no quedara Con casa Con estabilidad económica? No, sí No, sí De hecho Ella tiene Tenemos cuenta Y ella está en la cuenta Y la casa Los carros Está a nombre de los dos Pero al final Al final Ella se va a quedar con todo Bueno, bueno, bueno Pero espérate Sí, al final Ella se queda con todo Pero antes de que agarres Monte ¿Ella te ha agarrado Un dólar? ¿O por qué Esta duda? Tú de aquí no sales Claro 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 que sí De hecho A veces me piden Mi tarjeta Y me dice Que compré tanto De tal tienda Ay, no Y recibo qué No sé ¿Dónde está? Y ya Después me doy Me vengo dando cuenta Que fue más De lo que ella Supuestamente me dijo Claro Entonces ahí entra La desconfianza Hay que haber Tiene que haber comunicación Confianza Si pierde la confianza Se pierde todo Eso sí Tiene toda la razón Alberto Albertísimo Bueno vaya Qué dilema estamos encontrando El día de hoy Con las parejas En esa falta de confianza A la hora de manejar De money De billete De los cueritos De rana Diva de México Bueno De euros De euros también De pesos De pesos Usted maneja los euros De soles Los morlacos De todo Todas las monedas Usted da vida Así por haber Y con ese anillo Que se carga Se ve que esas monedas Tiene atención Todavía Todavía hay más llamadas Tenemos llamada ¡Pala! De línea Cabezoncita Marco está aquí En Los Ángeles California Con usted Diva Hola Marco Marco Está loca Buen día Buen día amigo Buenos días Yo opino Que ambos Deben de Quítenle la música No se oye Deben de tener Confianza En lo que tiene Yo al menos Claro Mi esposa Los dos trabajamos Bien hecho Y los dos ahorramos Pero cada quien Tiene sus cuentas Y cuando necesitamos Una u otra Nos apoyamos Ni yo ¿Eh? Ándale Esa es la clave Del éxito Entonces Pero no dices Que cuando te casas Te conviertes En uno solo Diva Para hacer el amor Es que todo el mundo Que estaba pendiente De querer participar Hoy se vino Con todo Diva de México Sí Adelante Juan de Tuxón No Juan ¿Cómo estás? Bien Bien gracias Juan ¿Quién te robó? Nadie Nadie Oye Este Hay que conocer Muy bien A nuestras parejas Porque Hay que ser honestos Y hay Y hay mujeres Que si gastan Y gastan Y no debemos De manzar el dinero Igual que hombres Que gastan Nomás En puro cochinero Exacto No tienen Pero pues Deben de ser honestos Y Por hacer Un equipo Y Y Ver bien ¿Quién es el Adecuado Para el dinero? Sí Es que tienes que saber Si el hombre o la mujer Es mejor manejando La inversión Que estás haciendo O el dinero Que estás ganando Porque al final del día Pues ya cuando Este uno viejito Con su pareja Y vieja ¿Cuánto tenemos? Pues como Unos Ochocientos mil dólares Ay vieja Que buena fuiste Para ahorrar Viejo ¿Cuánto tenemos? Vieja Vamos a pedir prestado Porque no traemos nada Ahí quedó todo Diva Cuidado A quien meten A su cama Y a su vida Gracias Ella es Ella es Única E inigualable La diva de México Y el sal Diva Alegría y bienestar En esta Navidad Con los mejores deseos de Alex El genio Lucas Rosmar y el Pecas Con la chispa De buen humor Hola señorita Rosmar Oigo Pecas Ayer fuimos al río Señorita Rosmar ¿A qué fueron al río? Corazón Pues a echar una vuelta Verdad Ver lo bonito que estaba Ay que bien Y en eso mi abuelita Que cae al agua Híjoles Pobrecito Pecas Y que corro a decirle a mi papá 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 Mi abuelita Cae al agua ¿Qué creen que dijo Mi papá a los rescatistas? ¿Qué dijo tu papá Pecas? Búsquenla río arriba Pero como río arriba papá Si el agua corre para abajo Pues hijo Pero a tu abuela Le gusta llevar la contraria a todo En pocas palabras El que nace patamal Ok ¿Qué pasa? Nunca está bien Es Rosmar Acompañando a la señorita Rosmar Que se queda con usted En diferentes ciudades Por cierto Le da información de Gotitas de Rosel Consígalas llamando al área 831-818-9749 Sirven para bajar el colesterol La alta presión Y las Y también el sobrepeso Gracias Tenga usted Un excelente día Mañana Tres de la mañana Hora del Pacífico Aquí le esperamos 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 Aquí le esperamos